Aquí vive el señor Cheque, ¿no? ¿Vamos a tocar? Ay, ¿qué pasó, amiga? ¿Te vas a quedar así, paradota? Yo creo que ya están dormidos. Mira, ya todo está apagado. Ay, ¿eso qué? Los medio despiertas con el timbre y los acabas de despertar a trancazos, ¿o qué? ¿Te da pena despertarlos? Mira, en ese caso le hubieras hablado al señor Cheque y le pides una cita para venir a matarlo. Ay, aquí vive con la quita maridos, esa demostradora. Sí, y aquí duerme con ella y aquí planearon quitarte tu casa. Ay, quítate, por favor. Ay, esa es mi amiga. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón, Yuri. Más que mi asistente, ella viene siendo, pues, como amiga, ¿no? Es mi ángel de la guarda, mi cómplice. Fer, ¿y tú qué eres para ella? Su no... Su... Mami, su... No sé qué me quieres decir, Yuri, exactamente. Mira, mira, la mirada de Leti hay algo más que lealtad hacia su jefe. Creo que ya estamos hablando como si Fernando y Leti fueran una pareja, ¿no? No me ayudes, por favor, compadre. Yo estoy comprometido, estoy comprometido. Y ella lo entiende muy bien, claro, es... Mira, Fernando, los que cantamos, los que vivimos evocando el amor a través de la música, tenemos la sensibilidad a flor de piel. ¿Y yo a ti te siento vibrar de una manera? Mira, que resulta inconfundible. Estás enamorado de Leti, no lo niegues. Yo creo que sí. ¿No te digo? ¿No te digo? No, 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 perdón, les explico, les explico, este... Reconócelo, Fer, reconócelo. Todas las virtudes que has mencionado de Leti solo las podrías ver en alguien... en alguien que tú amas, que estás enamorado, se te ve. Y aún así te cuidaré. Esto es Castilla y León Televisión. Bayer. Science for a better life. Mientras nosotros, las personas llamadas normales, nos afanamos cada día en nuestras pequeñas cosas, resulta que en Suiza, unos científicos, desde su laboratorio, están a punto de acorralar a Dios. Así, como suena. Bueno, igual no es Dios en persona, pero sí, así lo ha denominado, la ciencia física, la partícula de Dios. Que no es otra cosa que la última partícula subatómica que queda por descubrir para completar el modelo estándar de la física. Y que encierra, además, el secreto de por qué las demás partículas tienen masa. Cosa más complicada, ¿no les parece a ustedes? Pero es muy importante. Puede que estemos incluso a las puertas del primer gran descubrimiento científico del siglo XXI. Pero, de hacerse realidad, todavía quedarían otras muchas incógnitas por resolverse. ¿Qué es la materia oscura? ¿Y la energía oscura? ¿Existe vida inteligente en el universo? ¿La hay en nuestro planeta Tierra, la vida inteligente? Podríamos preguntarnos también. Y si es así, ¿les gusta nuestro programa? A los que tienen vida inteligente. De todos modos, y por si acaso nos están viendo allí en de las fronteras de Castilla y León, les hemos preparado un programa a medida de sus necesidades. Son ahora mismo las 12 y casi casi un minuto de la mañana con o sin Bosón de Higgins o sin él o con lo que sea, nosotros vamos a empezar hoy nuestra andadura aquí a vivir bien. Parece mentira que en pleno siglo XXI exista, o metamos en la misma frase, enfermedad y necesidad de vacunarse, pero sigue siendo así. Bueno, pues para la enfermedad que tratamos hoy, para esta patología, existe en la actualidad una vacuna segura y además efectiva para prevenir la rubeola. Se recomienda para todos los niños y las niñas rutinariamente, de manera rutinaria. Se administra entre los 12 y los 15 meses de edad, pero a veces se aplica antes durante las epidemias. Una segunda dosis, además, se aplica normalmente a estos, entre los 4 y los 6 años. Es lo que se conoce como triple viral, triple vírica. Es una vacuna combinada que protege contra el sarampión, las paperas y la rubeola. Hoy aprendemos un poquito más del virus de la rubeola. La rubeola es una infección que afecta sobre todo a la piel y a los ganglios linfáticos. Está provocada por el virus de la rubeola que se transmite mediante la inhalación de gotitas procedentes de la nariz o la garganta de personas infectadas. También la puede transmitir una mujer embarazada a su hijo antes del nacimiento. Antes de que estuviera disponible la vacuna de la rubeola en el año 1969, había una epidemia de rubeola cada 6 a 9 años. Los principales afectados eran los niños de entre 5 y 9 años y también había muchos casos de rubeola congénita. Hoy en día, la mayoría de las infecciones de rubeola se dan en adultos jóvenes no vacunados más que en la población infantil. De hecho, los expertos estiman que en la actualidad el 10% de los adultos jóvenes son susceptibles de contraer la rubeola lo que puede poner en peligro a los niños que pudieran tener en el futuro. Los síntomas comienzan con 1 o 2 días de febrícula y ganglios linfáticos inflamados y dolorosos al tacto. Después aparece una erupción cutánea que empieza en la cara y se extiende por el resto del cuerpo en sentido descendente. A medida que se va extendiendo por el tronco la erupción suele ir desapareciendo de la cara. Este síntoma tan típico de la rubeola dura 3 días. Los ganglios linfáticos pueden permanecer inflamados durante una semana o más y el dolor articular puede durar más de dos semanas. Los niños que contraen la rubeola se suelen recuperar en el plazo de una semana pero los adultos pueden tardar más tiempo. La rubeola se puede prevenir poniéndose la vacuna correspondiente. Se suele administrar entre los 12 y los 15 meses de edad como parte de la vacuna triple. Generalmente se administra una segunda dosis de esta vacuna entre los 4 y los 6 años. Hablemos un poquito de rubeola y conozcamos un poco más a fondo esta patología. Para ello hemos invitado a una pediatra, a Rosario Bachiller. Doctora, buenos días. Buenos días. Por cierto, a tenor de los datos, de la información que veíamos en este vídeo, ¿queda mucha gente todavía por vacunar andando por las calles de Castilla y León, por las calles de España? Bueno, en este momento no. La cobertura vacunal de nuestros niños es muy alta, es superior al 95% y nuestros niños de Castilla y León están vacunados contra la rubeola. Nuestro problema son las bolsas de inmigrantes que vienen de otros países, sobre todo de Europa, que no tienen las dosis adecuadas. Ese es el único grupo que tenemos que captar para lograr que estén correctamente vacunados contra la rubeola. ¿Y las personas de cierta edad ya, los que andan por encima de los 40, por ejemplo? Pues sí, ese es un tema importante porque la vacuna existe desde el año 1969 en España y lógicamente no están vacunados. Es decir, existen grupos de personas mayores que no están correctamente vacunadas y que puede que no hayan pasado la rubeola. Es interesante esa pregunta porque ahí tenemos un foco. Lo que pasa es que como la rubeola es una enfermedad propia de los niños, existe lo que se llama la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Es decir, que si logramos que nuestros niños estén correctamente vacunados, la enfermedad no se transmite a los adultos. Hay bolsas también ahora mismo de grupos antivacunas que están haciendo un poco de daño a las vacunas. Le voy a preguntar dentro de un ratito por este asunto, por el tema de las vacunas, porque de nuevo una semana más tenemos, una semana más, un día más, y van unos cuantos ya, yo creo, en estas dos últimas semanas, tenemos a un invitado de la misma familia, tenemos a un virus como protagonista de nuestra patología. Estos que al principio, a priori, es una de estas enfermedades, junto con sarampión, varicela, de la que hablamos días atrás, que, bueno, son enfermedades que no se les ha dado, no sé si la importancia que tienen o al menos se han dejado, hay que pasar el sarampión, hay que pasar la rubeola. En mis tiempos, yo le decía antes fuera de micrófono, pensábamos, yo todavía lo pensaba, que era enfermedad solo de niñas, ¿no señor? No, no, no. La rubeola es una enfermedad que afecta a niños y a niñas. Y el único problema es que la gran repercusión de la enfermedad, de esta enfermedad vírica, que es una enfermedad leve, como se ha oído en el reportaje, no tiene casi ninguna trascendencia, puesto que se cura sola en unos cuantos días, después de aparecer un exantema y unos ganglios, el problema es la enfermedad fetal, y lógicamente los varones no pueden quedarse embarazados. Entonces, siempre se decía que la rubeola era como más importante en las niñas, y de hecho se empezó a vacunar primero al grupo de mujeres, de niñas. Por eso a lo mejor se creó esa falsa idea. Claro, pero los niños transmiten y los niños también enferman de rubeola, y de hecho por eso ahora la vacunación es universal, varón, niña, a los 15 meses en Castilla y León y a los 6. Pero por eso le he preguntado ya al principio, ¿qué bolsa de población puede haber en España, en Castilla y León, de personas por encima de los 30 años que esté sin vacunar? Porque el problema será si contraemos, el problema evidentemente será para las mujeres que se puedan quedar embarazadas o que estén embarazadas y que puedan contraer la rubeola en esas edades, ¿no? Ahí hay un problema más importante. Sí, efectivamente, la bolsa de mujeres en edad fértil que puedan padecer la rubeola, ese es el problema. De hecho, cuando una mujer se queda embarazada, uno de los análisis más importantes que hay que hacer es demostrar que esa mujer tiene inmunidad, defensas contra esta enfermedad, y no puede contraer la rubeola, puesto que si esa mujer embarazada padeciera la rubeola, habría posibilidades de que el feto estuviese afectado, y la enfermedad en el feto es grave, produce malformaciones. ¿Qué puede producir? ¿Por qué es importante tener controlada la rubeola? Pues precisamente por el tema de la fetopatía rubeólica. Es una enfermedad que si la madre se infecta durante los primeros 3-4 meses de embarazo, pues puede producir malformaciones cerebrales, malformaciones cardíacas, malformaciones oftalmológicas, cataratas, e incluso muerte fetal. O sea, es una enfermedad suficientemente seria. Los niños nacen, pueden nacer ciegos, pueden nacer con cardiopatías, pueden nacer con problemas serios. Si nos está viendo, está embarazada o... Sí, no se preocupen. Piensa en ello, tranquilidad, no se alarme nadie, porque esto es una cuestión que enseguida todo el mundo nos alarma. Tranquilidad, porque hoy día la rubeola prácticamente no existe en Castilla y León, ya digo que es una enfermedad benigna, que tenemos vacunada a todos los niños, y en las embarazadas actualmente prácticamente todas, casi el 100%, tienen inmunidad que está producida por la vacuna que ha recibido a los 15 o a los 6 años. Y el prácticamente extinguida o el prácticamente no existe, le falta un pequeño porcentaje que supongo que provenga, evidentemente, de estas bolsas poblacionales que nos vienen de fuera del extranjero, que no tienen esa prevención, que no tienen ese control de vacuna y que, claro... Claro, y que siempre la vacuna tiene una eficacia del 95%, siempre hay un grupo de niños a los que la vacuna no ha hecho un efecto adecuado. Si se pone en contacto con algún virus de la rubeola, puede aparecer una epidemia de rubeola. Actualmente, hace años que en Valladolid no se ha visto una... En Castilla y León no se ha visto ninguna epidemia de rubeola. O sea que, tranquilidad, no hay problemas con esta enfermedad, es una enfermedad muy benigna, se controla, los ginecólogos están súper acostumbrados en los análisis que se hacen a las embarazadas para controlar esta enfermedad. O sea que, hoy día, es una enfermedad que, gracias a Dios, podríamos decir que está superada. Ha habido epidemias importantes. La última fue en el año 90, en California, que ha habido una epidemia de niños afectos con rubeola congénita, que nacían con problemas oftalmológicos serios, cataratas, con problemas cardiológicos, pero ya desde el año 90 no se ha visto ninguna epidemia más de rubeola fetal. Así sigue siendo importante el control con vacunas. Es muy importante. O sea, lo que es importante es que la población se haga de la importancia que tiene a las vacunas. Vamos a hablar un poco de este asunto. Lo hemos comentado en algún otro programa alrededor de este asunto de las vacunas. Yo no sé muy bien por qué, no entiendo del todo adecuadamente los razonamientos que están expresando determinados grupos que han surgido en la sociedad antivacunas. Digo que no los entiendo, no me meto a compartirlos si tienen más razón o menos razón, pero no los entiendo muy bien porque, evidentemente, hay que preservar el planeta, hay que preservarnos todo lo posible, vivir de la manera más natural, pero claro, el progreso tiene que estar ahí y cuando es en beneficio propio. Y este caso en el que nos podemos proteger y a nuestro futuro hijo mucho más de una enfermedad, de una situación grave o seria, ante esa situación no hay duda. Sin embargo, ¿tiene algún efecto secundario, alguna contraindicación la vacuna? ¿Algún razonamiento que dé pábulo a esas críticas que surgen? Pues mire, existen últimamente grupos antivacunas, existen varias razones. Una de ellas es que, claro, la gente ya no conoce la gravedad de esas enfermedades, por ejemplo, la difteria, el tétanos, la tosferina, ya prácticamente no los vemos en la patología habitual. Los niños ya no se mueren de difteria, ya no el garrotillo conocido antes. Y los propios médicos, nosotros, yo ya no he visto jamás una difteria, no he visto un tétanos, no conozco la patología. Entonces, sin querer, se va creando como la mentalidad de que son enfermedades que no tienen ninguna importancia. Por una parte, eso, incluso por el propio personal sanitario. Luego, por otra parte, hay un ambiente como de ecología o de volver a lo natural, que los niños tienen que pasar la enfermedad de manera natural, que es mejor la enfermedad pasarla de manera natural. Y eso es un error graso, porque yo soy pediatra y el mayor avance en la salud infantil ha sido la introducción de las vacunas en la edad cesta. Evita, precisamente, que veamos todo ese tipo de enfermedades que antes eran mortales. Antes la mortalidad infantil era enorme. Y, sin embargo, en el último siglo, en el siglo XX, en los últimos 30 o 40 años, la mortalidad ha disminuido de manera tremenda. Y eso ha sido, gracias, hombre, no gracias a nuestra actuación también, pero fundamentalmente a la introducción de las vacunas en la edad infantil. Eso ha sido una de las razones más importantes de la disminución de la mortalidad. Pero, claro, los años pasan, la gente no conoce las enfermedades, hay una... volver a lo natural, entonces, eso está haciendo un poco de daño. Quizás, últimamente, en los últimos 10 años, también ha habido una profusión de aparición de nuevas vacunas, que ha hecho que la gente se canse un poco de tanta vacuna, y vacuna financiada, no financiada. Una mentaria ha dicho, ¿por qué voy a vacunar? ¿Por qué voy a poner tantas inyecciones a mi hijo? ¿Será necesario? ¿Será? ¿No será necesario? Y en los foros de internet, pues, ha habido muchísima polémica que han hecho mucho daño. Nosotros, los pediatras, somos unos grandes defensores, porque sabemos que ha sido una de las causas del por qué los niños no se mueren hoy día. Hoy día es raro que un niño se muera de étanos, un niño de diuteria, no existe, yo no lo he visto. Hablábamos también de la... Y la embriopatía rubéólica, que yo sí que he visto algún niño afectado hace años, que no se ve nacer ningún niño con una embriopatía rubéólica. Entonces, indudablemente, estos lugares de encuentro a nivel de medios de comunicación son muy importantes para volver a concienciar a la población de la importancia de las vacunas. Yo creo que esta pregunta la contestaría perfectamente una mujer embarazada, que le preguntáramos, ¿tú serías capaz de poner en riesgo cómo va a nacer tu bebé, cómo va a nacer tu niño, porque tú no te vayas vacunado, porque cuando tu hijo o tu hija nazca no le quieras vacunar para...? Yo creo que esa pregunta se responde. Efectivamente, por eso una mujer que se vaya a quedar embarazada, antes de quedarse embarazada, sería muy interesante que conociera su estado inmunitario, sus defensas contra esta enfermedad. Eso es muy interesante, ¿cómo sabemos? La rubiola a veces cursa sin que nos demos cuenta. Pasa un poco como la varicela que hablábamos, repito, hace unos cuantos días, a lo mejor hemos pasado la rubiola y no nos hemos enterado. Una mujer que esté embarazada ahora mismo, o que pretenda quedarse embarazada, y que diga, pues yo no me acuerdo si me han vacunado de jovencito o de jovencita en este caso, y tampoco sé si he pasado la rubiola. ¿Cómo se puede averiguar? Es muy sencillo, con un simple análisis de sangre, sabemos si esa mujer tiene anticuerpos, o sea, tiene defensas apropiadas contra esta enfermedad. Entonces, es muy sencillo y se hace de manera rutinaria todas las embarazadas ya embarazadas, pero lo ideal sería hacerlo previamente, porque aunque... Y si estamos ya embarazadas y nos dice, ni has pasado la rubiola y no estás vacunada, ¿hay solución? Pues ahí, no sé, desde el punto de vista estricto, no es recomendable poner la vacuna cuando una mujer está embarazada, porque esta vacuna es de virus vivos atenuados, es decir, son de virus vivos, no es como otras vacunas que son como fracciones o toxinas, como la de la gripe, que son fracciones que no tienen ninguna capacidad patógena, podemos decir. Sin embargo, la vacuna de la rubiola, que se pone junto con la del sarampión y la de las paperas, son de vacunas de virus vivos. Entonces, se recomienda ponerla antes de quedarse embarazada. Por eso, en Castilla y León y en todas las comunidades en España, se pone a los 15 meses y a los 3 o 4 años otro refuerzo. Y luego, si una persona está previendo que está embarazada y ve, sabe que no tiene anticuerpos o procede de otro país y sabe que no se le ha puesto esta vacuna, conviene que se haga un análisis para verificarlo. Y si no, tiene anticuerpos, ponerse una dosis de vacuna. Sí, aún estando embarazada, incluso. No, no, no. ¿Qué medidas de tínicas entonces con las mujeres embarazadas se pueden recomendar? Pues recomendar que no esté en contacto con niños susceptibles, niños pequeños, menores de 9 o 10 años, que son los más susceptibles de tener rubiola. En España, insisto, es una enfermedad infrecuente ya, que no es frecuente, con lo cual tampoco tendría grandes riesgos. Bueno, ya sabemos cómo puede prevenirse una mujer, en este caso, de que no tenga información suficiente de si ha sido vacunada, cosa que yo supongo, pero no me acuerdo tampoco, y si no ha pasado esta rubiola. ¿Se presenta con especial frecuencia en algún grupo poblacional, en alguna edad de que alguien tenga que estar más alerta? ¿No lo veían los niños? ¿Hablan la población a partir de...? No, no. Es una enfermedad propia de la infancia. Afectaron niños pequeños, niños preescolares, de 4 o 9 años, y en los niños ya, como en el vídeo se ha comentado, es una enfermedad muy leve, que cursa con inflamación de ganglios dolorosas y la aparición de unos granitos muy suaves, rosas, que a veces ni se ven. Muchas veces las madres vienen a la consulta diciendo, y fíjese, le han salido unos granitos que es que le han desaparecido en un día o dos, y es una enfermedad que muchas veces ni nos damos cuenta que la hemos padecido. En los adultos, como todas las enfermedades, es más seria, entre comillas. O sea, tiene cursa, los mayores somos como más, nos cuesta más recuperarnos de las enfermedades y cursa con más fiebre, el esantema es más pronunciado, hay incluso a veces complicaciones de la rubiola del adulto, que también pueden afectar al niño, como pueden ser afectaciones de las plaquetas, de la sangre, más hemorragias, más artritis, más alteraciones de las articulaciones. Los adultos siempre sufren la enfermedad mucho más, pero insisto que incluso en ese caso es una enfermedad leve, que en quien tiene importancia es en el feto, en la mujer embarazada. Recordemos entonces, la vacuna importantísima, vital en la prevención de esta enfermedad. ¿Se puede uno vacunar? Lo pregunto porque yo lo ignoro ahora mismo. Evidentemente, fuera del calendario de vacunación, de los niños, ya sabemos que es cuando son bebés, y después la segunda dosis entre los seis, a partir de los seis años. A los seis años, a los seis, en Castilla y León es a los seis. Fuera de ese calendario, ¿cómo se produce la vacunación? Sí, bueno, la Junta de Castilla y León dispone de las delegaciones territoriales en los que si una persona comprueba que no tiene anticuerpos, pues puede ir allí y decir, mire, no tengo anticuerpos contra la rubiola, o quiero saberlo, o quiero ponerme una dosis de vacuna, o no tengo el calendario vacunal. De hecho, la población que viene inmigrante, cuando no disponen de la cartilla de vacunaciones que nosotros comprobemos que el niño está correctamente vacunado, o el adulto, le ponemos una dosis de esta vacuna, de triple vírica. Ante la duda, solo ante la duda, sale quizá más económico vacunar que hacer los análisis. Entonces, ante la duda, se vacuna. Se vacuna. O sea, no hay ningún problema en Castilla y León para vacunarse en la rubiola, en las delegaciones territoriales. Doctora Bachiller, usted es pediatra, pero casi hemos hablado más de adultos que de los pequeños de la casa, que aunque son los que la pueden sufrir, evidentemente con más frecuencia la rubiola, pero sin embargo, por la gravedad, se nos ha ido desviando el tema un poco a los adultos. Vacunarse y vacunarse, el mensaje que podemos extraer de la entrevista. Efectivamente, es muy importante vacunar a los niños y tener conciencia de que la vacunación es el mejor medio de prevenir enfermedades. Hoy día es el mejor y eficaz y sin problemas y sin efectos secundarios importantes. La vacuna no produce más que pequeñas molestias locales en la mayor parte de los casos, o quizá un poquito de fiebre al día siguiente. Y muy poquito tiempo, no vamos a exagerar, por favor. 24 horas, no. Vamos a ser un poco serios, sobre todo con este tipo de patologías. Doctora Bachiller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hoy que hemos hablado de vacunas, caray, mañana que hablaremos de salud, qué pena que no haya una vacuna contra el tema que vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de los que tenemos el colesterol alto. Ah, sí, pues sí. Esas parrillas de verano, esos choricitos. Dijimos, me he vacunado hasta mañana, me voy a comer dos choricitos y tres salchichas. No, hoy por hoy la manera de prevenir es hacer una dieta adecuada. En fin, mañana sí quieren estar con nosotros y deciden acompañarnos. Y tienen esas cifras del colesterol bueno y el colesterol malo. Esto que se dice, que yo tampoco sé si es tan cierto, tan real o tan exacto como nosotros lo denominamos. Se lo vamos a poner todo en negro sobre blanco. Es decir, clarito, clarito, aquí con nuestras motorólogas. Mañana hablamos del colesterol. Sanofi Pasteur MSD. Vacunas para la vida. Vacunas para la vida. Esto es Castilla y León Televisión. En Castilla y León hay familias que son únicas. Subir el almanzor con todo el que pueda. Tenemos siete hijos esperando el octavo. Entre ellos también se ayudan y nos ayudan a nosotros. Y Juan solo sabe hacer niñas. Aquí mi familia, esta noche en Castilla y León Televisión. ¿Quieres disfrutar del mar? ¿De sus propiedades? ¿De sus beneficios? Agua de mar. Envasamos el Cantábrico para ti. En prácticos formatos aptos para cualquier uso, alimentario, higiénico o tratamiento corporal. Agua de mar. Para cocinar y mucho más. Mi padre es un superhéroe. Tres vueltas a la ropa. Tres vueltas. Tres vueltas. Tres vueltas. Me pasé la primera salida. No la vi. De vuelta a casa le dije a la policía. Es un minuto. Es por no dejar al niño solo. Y dijo palabrutas cuando le fallaron los poderes. Le dedicamos toda la tarde. Pero mire que Cervo teca por solo 397 euros. Y con 10 años de garantía. IKEA ya está en Valladolid. Apertura 20 de diciembre. Ibercaja le presenta una oferta que no podrá dejar escapar. Con el nuevo depósito Selección Plus conseguirá una alta rentabilidad y obtendrá fantásticos artículos. Ibercaja. La última misión para un guerrero. ¿Quiere que mate a japoneses? Por 500 pavos al mes mataré a quien me pida. ¿Qué quieres? Conocer a mi enemigo. La última oportunidad de reventir. Debería haber muerto ya tantas veces. La última esperanza para un héroe. Juntos haremos que el emperador te escuche. El último samurái. El domingo por la noche en Castilla y León Televisión. Esta mesa ha visto de todo. Aquí hemos celebrado que somos campeones de Europa y del mundo. En buena hora se me ha querido presumir de cómo hago la Bula del Norte. Traigo el cava. ¿Ya están listas? Uy, los mejores encuentros no siempre se dan en el campo. Con la Bula del Norte, perfecto. La Bula del Norte. La auténtica. Una cosa es informar y otra es explicar por qué pasan las cosas. Queremos entender y analizar las consecuencias de todo lo que sucede en Castilla y León. Los jueves a las 12 y media de la noche desnudamos la actualidad de la semana en Espacio Abierto. En Castilla y León Televisión. Un poco más tarde queremos darles el gusto de un paseo por la provincia de Segovia. Lugares bellos donde parar no les van a faltar. Ni sitios de buen comer tampoco. Además, van a poder encontrarse a sus anchas. Siéndose govia una provincia con una densidad de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que por espacio, oigan, no va a quedar, no va a ser. Y de todos modos, si a alguien les molesta, les dicen que van de nuestra parte y recomendados por el diputado provincial para la promoción de dicha provincia y ya verán cómo rápidamente se cuadran ante la mención. En un ratito va a ser esto. Ahora nos vamos a nuestra cocina. Si alguien dijera que en Castilla y León somos racistas, nosotros deberíamos contestarles que sí. Que sí, pero a mucha honra. Aquí somos racistas porque podemos. Y cuanto más negras sean, mejor. Se lo digo así, así de duro suena. Mejor. ¿Qué otra comunidad, si no, puede presumir de contar entre sus pastos con toda una raza alistana sanabresa o con la resistente vaca sayaguesa? ¿Y qué me dicen de la monchina y de la morucha? Todas espectaculares como nuestra protagonista de hoy. ¿Saben quién es? Se lo contamos. Pasear por la montaña del sistema central abulense es sinónimo de paz y tranquilidad, pero también de compartir espacio con unos afables compañeros de camino que pasarán tranquilamente por los prados de la Sierra de Gredos, la Sierra de la Paramera, la Serrota, la Sierra de Villafranca o la de Ávila. Son los terneros, toros y vacas de la raza avileña negra ibérica, aunque en algunas zonas de montaña y de forma ocasional todavía se utilizan algunos ejemplares en las labores del campo, la producción principal de la raza es la carne, por cierto, lo que a nosotros hoy nos ocupa, carne que se caracteriza por su tenesa y por la intensidad y calidad de su sabor, contando con la denominación específica carne de avileño. Madre de mi vida, carne de avileña, qué pinta, qué pintaca, como dicen los modernos, tiene esto, ¿verdad? No hace falta ser un lince para averiguar dónde se nos ha ido hoy Ester Bermejo en busca del plato perfecto. ¿Cuál, si no, la ciudad de los leales, de los caballeros, la insigne Ávila del Rey? Seguro que Ester ya está esperándonos junto a sus vetustas murallas. Está por ahí la señorita Bermejo, la señorita Bermejo 1. Hola Ester, ¿cómo estás? No entre sus murallas, pero entre sus columnas. En estas que he encontrado, que me han encantado, me he quedado aquí con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tienen estas columnas que tanto me han llamado la atención? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es este edificio? Pues estamos en el Hostal-Restaurante Puerta del Alcázar, aquí en Ávila. Esto era un edificio, una casa señorial del siglo XVII, el cual fue el primer hotel que hubo en Ávila. Nosotros, hace siete añitos, pues nosotros, mi familia y yo, lo que hicimos es remodelarlo, lo cambiamos todo, como veis, y lo hicimos en un hotel, un hostalito muy familiar aquí en Ávila. Fíjate, una casa señorial, entonces el plato que vamos a cocinar hoy no puede estar menos. Tendrá que estar a la altura. Claro que sí. ¿Qué plato vamos a cocinar? Pues vamos a hacer un rabo de avileño, deshuesado, con patatas y huastrosos. ¿Ingredientes, por si quieren acompañarnos y hacerlo también en casa? Sí, claro, en principio tenemos el rabo, que es lo más importante. Tenemos también vino tinto, vino blanco, una serie de especies, unas patatas y unos huevos también, para luego también hacer todo ese plato. Bueno, ¿vos habéis tomado nota? Porque yo no voy a cerrar la puerta, la voy a abrir ahora, la de la cocina de esta Puerta del Alcázar. En fin, hemos tomado nota, Esther, hemos tomado nota de ese rabo de avileño. Voy a poner mi cara de poner gustito, así. Así estaría yo comiendo ese plato. Vamos a ver cómo nos queda hoy. Me voy a poner serio. Bueno, serio si puedo, porque este momento del programa empieza a ser un poco como un déjà vu, de Bermejo a Bermejo y tiro... No voy a hacer rima, no voy a hacer rima. Hola, Marta Bermejo en este caso, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Miguel. Claro, me juntan tu intervención con la de Esther y yo me hago un pequeño lío. Claro, pues no. Tengo que pensar si es Marta, si es Esther la que viene ahora. ¿No creas que es fácil, eh? No es fácil, bueno, yo te digo, soy Marta, no hay ninguna duda. No, que no es fácil pensar si es Marta o Esther, pero para mí, para lo que me funciona a mí la cabeza, no creas tú que es tan sencillo. Así que, en fin, te dejamos. ¿Nos cuentas un poquito cómo está la actualidad? Sí, te la cuento ahora mismo y hoy encima con noticias más alegres, que últimamente no teníamos muy buenas noticias. Vamos con noticias culturales, aunque estas no siempre son buenas. El ballet de Ángel Corella se va de Castilla y León. Tres años ha durado el convenio de colaboración de la Fundación con la Junta de Castilla y León. El sueño del bailarín se marcha hacia el este, deja la fe de la granja para trasladarse a La Coruña. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo por la Consejería de Cultura de la Junta y la Fundación de Ángel Corella en pleno puente de la Constitución. No se prorroga el convenio firmado en 2008 por el que nació el Corella Ballet Castilla y León. La crisis económica obliga a la Consejería a ser muy selectiva con las acciones a desarrollar, a una reestructuración en la política cultural. Decir adiós al Corella Ballet ha sido una decisión muy dura. El agradecimiento a la Fundación y expresamente a la persona de Corella por lo que ha representado y lo que representa para nosotros como comunidad autónoma, pero esto es como cualquier familia, hay que apretarse el cinturón y en principio se empieza por los lujos. El Corella Ballet ha tenido su sede en el municipio del Real Sitio. Para su alcalde es un error dejar que se marcha a Cataluña, que sí parece apreciar el potencial económico y de desarrollo que tiene la cultura. Los políticos castellanos y leoneses hemos vuelto a pecar en este sentido de una corta visión y han vuelto a ser en este caso esos políticos, esa sociedad catalana a la que siempre ponemos de referencia para señalarla en vez de para imitar en cuanto a las cosas buenas que hacen, vuelven a tomarnos la mano. La Junta reitera que el Corella Ballet ha sido una interesante iniciativa que consiguió exportar el nombre de Castilla y León fuera de la comunidad. Ha ayudado a potenciar las enseñanzas artísticas y el interés por la danza entre los más jóvenes. No sé qué estaría pensando, imagino que en el marisco que vamos a comer en las próximas fechas, pero no se va a la Coruña, se va a Cataluña, que se nos ha ido, se me ha ido a mí el nombre. El que no se ha ido, sino que ha vuelto, ha sido un cuadro desaparecido desde 1929. La última vez que se le vio fue en la Exposición Internacional de Barcelona. Es el profeta de Isaías, un óleo del palentino Pedro Berruguete. Se desconoce su origen, pero se sabe que perteneció a un retablo sobre la vida de la Virgen, junto con otras tablas del anticuario Luis Ruiz. De lo que no hay duda es de que su autor fue el artista de Paredes de Nava, como demuestra la gorra bajo la corona, un sello inconfundible del Quintor. El cuadro será subastado con un precio de salida de 165.000 euros. La pintura antigua, desde luego, es la pieza más importante y más relevante por lo que significa hace mucho tiempo que no sale a venta pública una pieza de Pedro Berruguete. Y el año que viene podría ser el año en el que se demuestre la existencia de la partícula de Dios. Es la partícula que explicaría el origen del universo. La comunidad científica lleva dos años realizando experimentos que han demostrado evidencia sobre la existencia de la misma. Es la partícula más buscada de la física, denominada científicamente como bosón de Higgs, aunque también se la conoce como partícula de Dios. Es la última pieza que falta para entender el comportamiento de los campos que componen los átomos y explicar así cómo surgió el universo tras el Big Bang. Para ello, en este gigantesco laboratorio en el que han construido un acelerador de protones, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra lleva dos años siguiendo la pista a un escurridizo ente que se oculta entre millones de partículas. Pero la investigación no ha terminado. Los últimos experimentos han encontrado pruebas significativas de esa partícula, evidencias que no bastan para demostrar su existencia ni para reclamar todavía ese Nobel de la ciencia que irá ligado a su descubrimiento. Necesitamos todavía muchas colisiones más durante el próximo año para responder a la pregunta de Shakespeare, ¿ser o no ser? Dicho de otro modo, encontrar la partícula de Higgs no será para la ciencia como encontrar una aguja en un pajar, sino como buscar esa aguja entre 100.000 pajares. Pues habrá que esperar unos meses todavía, Miguel, para ver si conocemos por fin cómo se creó el universo. O por lo menos a ver si existe el bosón de Higgs. Es bosón, no bolsón, ¿eh? Bosón, bosón. Sí, sí, ya, ya, ya. Veo cómo estás la mañana hoy que estás pensando en mariscadas, digo ahora digo bosón y se está pensando en esa comprarse un complemento para esta noche vieja. No, 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 con tranquilidad, ¿eh? Mañana volvemos por aquí. Gracias, Marta. Un saludo. Hasta luego, Miguel. Bueno, yo les digo una cosa, a tenor de lo que estábamos viendo, desde pequeño nos han enseñado que somos insignificantes en comparación a Dios. Ahora que Dios parece encontrarse en una partícula pequeñísima, pues me entran sudores fríos de pensar en qué lugar y tamaño nos deja a nosotros. Bueno, en fin, reflexiones que hago yo aquí en directo en el programa. En fin, vámonos a lo que nos compete, que es echar un vistazo en este caso a la lista de personajes ilustres de Segovia. A uno le empieza a faltar el resuello de conquistadores, filósofos, escultores, actores, cantantes, músicos, deportistas... En definitiva, de la cantidad de hombres y mujeres relevantes que esta provincia ha aportado al mar Chamo Castellano Leones. Es una de las más amplias de la comunidad y hoy les queremos invitar a dar una vuelta por estas tierras hospitalarias de la mano de Reyes Cabero y con las recomendaciones, eso sí, de la Autoridad Superior. La provincia de Segovia quiere convertirse en referente no sólo turístico o gastronómico, sino también económico e industrial para el visitante que llegue desde toda España. Para ello cuenta con una ambiciosa iniciativa, Segovia Experience, puesta en marcha en el mes de octubre y cuya meta se concreta en la consecución de 100 objetivos. Pero, ¿qué es Segovia Experience? Es una multimarca de la Diputación Provincial de Segovia, que lo único que pretende es desarrollar económicamente la provincia de Segovia. Desde el área de promoción económica de Diputación Provincial, lo que estamos haciendo es dar a conocer la marca de Segovia Experience en el todo territorio nacional. La provincia de Segovia dispone de una gran variedad de áreas industriales donde ya se han establecido diferentes industrias y empresas. A través de la marca Segovia Experience Nuevas vías de negocio, lo que pretende la Diputación Provincial de Segovia y la marca Segovia Experience es ubicar empresas en nuestra provincia y desarrollar suelos industriales en nuestra provincia. Nosotros tenemos que vender, lógicamente, y a nuestras espaldas concretamente, al otro lado de la sierra, la provincia de Madrid, es nuestro mayor foco de atención. Pero, lógicamente, nosotros vamos a dar un paso más allá. Lo que pretendemos es que allá donde se haga ese suelo industrial, los pueblos de alrededor también se sentan beneficiados de esa posible expansión económica. Todas estas ventajas, más la proximidad con Madrid, favorecen a los empresarios que buscan en la provincia de Segovia un lugar donde trabajar y un lugar donde vivir. Dentro de estas 100 iniciativas, uno de los objetivos que plantea Segovia Experience es el desarrollo del programa Plan de Viviendas a la Carta. Lo que pretende es que en aquellos pueblos donde no se pueden hacer desarrollos industriales, poderles ayudar con la realización de viviendas a bajo coste para aquellos vecinos de esa localidad que no tengan que emigrar a otros sitios y a comprársela, la llegada de nuevos pobladores, gente que sale de la capital y se va a la provincia por coste simplemente de vivienda o porque ellos quieran emprender un negocio allí a pequeña escala para aquellos pueblos, Segovia Experience es mucho más. Segovia Experience pretende con esta nueva iniciativa fomentar el sector gastronómico, pieza clave del turismo que acude a Segovia. La provincia de Segovia tiene una marca con la que sale al mercado para vender esos productos artesanos, queso de cabra, chorizo de cantimpalos, todo aquello artesano se vende a través de alimentos de Segovia. Lo que pretende es potenciar precisamente esos productos gastronómicos que harán que aquellas personas que vengan a visitarnos puedan disfrutar de esa gastronomía y de todo el turismo de interior. En nuestras casas rurales, las posadas rurales, que es la mayor categoría que pueden dar a una casa rural, como no, las rutas, los senderismos, aquellas localidades que tienen su pequeño encanto y es en lo que la Diputación Provincial de Segovia está trabajando, en potenciar esas rutas turísticas para que los visitantes que acuden a Segovia no solamente vean las posibilidades tan maravillosas que tiene nuestra ciudad, y a las pruebas me remito, pero también que hagan una escapada, que se preparen para ver algo más de la Segovia, de la provincia de Segovia. Segovia Experience. Una nueva experiencia. Ven y verás. Les voy a contar yo una anécdota personal. Esto está fuera de guión. Esto es real. Yo, cuando era muy jovencito, muy pequeñito, muy pequeñito, mi abuelo me ponía el día 22 de diciembre, el día de la lotería, a anotar todos los números que los niños iban cantando. Claro, la mitad se me perdían, lógicamente. Pero yo, desesperado, porque, claro, no sabía que al día siguiente se publicaban en los periódicos. Bueno, pues inocente que es uno. Esto, que para mí, bueno, pues hoy en día puede ser un buen recuerdo, y supongo que para los que hayan obtenido algún premio en la lotería también será buen recuerdo, ojo, porque se puede tornar en algún pequeño disgustito. Les vamos a hablar de lotería. Compañeros, ¿tenemos algo para ilustrar aquí de lotería? Sí, seguro que sí. Ahí estamos. Ahí, dale, dale. Arantxa Jaén, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Has cantado tú alguna vez de lotería? No. No. ¿Ni en casa, ni haciendo la broma? No, no, porque generalmente, o bueno, ahora en estos años estoy trabajando, cuando no estaba en el colegio, estudiando. Eso es porque no te ha tocado nada de lotería. Desde luego. No me ha tocado nada que me haya podido retirar. Anda que ibas a cantar si no. Sí. Cantaríamos todos, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Yo tampoco he recibido ningún premio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo decía, la lotería te puedo dejar un magnífico recuerdo, recuerdo porque te toque, o como es mi caso, porque tengas alguna anécdota relacionada, pero te puede dejar una mala impronta y un mal recuerdo, además de porque el pequeño disgustillo de cada año... De que no toca. Porque no nos toque nada, sí nos toca la lotería. Vamos a hablar de algunos de los casos que se pueden dar y cómo tenemos que estar prevenidos si este próximo día 22 nos cae algún pellizquito más o menos importante, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Hay mucho fraude, hay mucha estafa en torno a la lotería? Bueno, no sé si mucha hay, desde luego. Hay distintas técnicas o maniobras que ahora explicaremos, pues para, primero por un lado, de venta de décimos de lotería falsos, es decir, gente que dice por internet que vende décimos de lotería que no son verdaderos. Es una simple imitación, una fotocopia con una serie de números y luego, por otro lado, pues hay personas muy interesadas en que, aunque no les haya tocado la lotería, están dispuestas a comprar a otras personas que sí les ha tocado esos boletos premiados. Venga, yo te voy a poner supuestos para ver cómo tratamos de resolverlos desde el punto de vista legal y que no tengamos problemas. Vale. Uno muy típico, el más típico, y lo hemos visto en algún caso, una peña de amigos, un grupo de amigos que deciden, vamos a poner cada uno 20, 50, 100 euros y, Arantxa, tú nos compras para todo el equipo. Compras tus décimos oportunos, los compras, de verdad, y tocan. Y cuando vamos a reclamarte, nos llamas desde Brasil y nos dices, ¿sabéis contar? Pues a partir de ahora no contéis conmigo. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando ese señor va a cobrar, ¿cómo se reclama? Vamos a ver, el que tiene derecho a cobrar el boleto agraciado es el que posee el boleto, es el que físicamente lo tiene. Entonces es muy habitual esto que me comentas, o incluso con un único décimo, hacer participaciones, ¿no? Entre varios amigos se pone un dinero para comprar un décimo. En estos casos siempre es recomendable, independientemente de que todos somos amigos y familia y se presupone buena fe, no cuesta nada tampoco, y nos asegura futuros problemas, si es un único décimo. Bueno, si son varios décimos y a cada persona le corresponde uno, por supuesto que se entregue físicamente. Es más, que no se entregue el dinero hasta que no se tenga en poder el boleto, porque si yo entrego los 20 euros y luego no recibo el boleto, pues, en fin, a ver cómo demuestro eso. Efectivamente. Cuando se trata de un único décimo, al que varios compañeros han aportado una parte de dinero, lo recomendable, que además es muy sencillo, es, se hace una fotocopia de ese único décimo, se hacen tantas fotocopias como amigos contribuyan al pago del mismo y todos los que contribuyen a ese pago firman el boleto, estampan su firma, su rúbrica y además ponen, fulanito participa de 5 euros, menganito participa de 4. Y cada uno conserva la fotocopia del décimo con el número, con la firma de todos los participantes estampada y muy claro el dinero que él juega. Conservando simplemente esa fotocopia, en caso de que el poseedor del único boleto cobrara él solo en un arranque de... Efectivamente, no habría que interponer la correspondiente denuncia, pero... Vale, nuestra participación de lotería. ¿Qué debe de tener para que efectivamente nosotros tengamos capacidad para reclamar? Porque la verdad es que compramos las participaciones y yo creo que casi nadie revisa si está todo en orden, si está todo en regla o incluso las que podemos hacer nosotros en casa. Ahí se venden, bueno, pues unas pequeñas libretillas donde podemos hacer nuestra participación. ¿Qué tiene que tener para que podamos reclamar en su momento? Claro, la participación, vamos a la administración de lotería y nos dice que eso no se para. No, efectivamente, es que las participaciones no se cobran. Siempre que sean participaciones de un décimo, de lo que nos tenemos que asegurar es que el décimo en sí de la lotería es legal, es decir, está emitido por el ente de loterías y apuestas del Estado. En caso de que sea una administración de lotería puede llevar el sello de esa administración, la administración de la calle, etc. Vamos a un bar. Tenemos un grupo de amigos, repito, y nos han repartido unas participaciones o las hemos comprado. ¿Qué debemos de fijarnos? ¿En qué debemos de fijarnos? En las participaciones, insisto, las participaciones no tienen ningún formato legal porque el que va a cobrar el premio es el titular del décimo y él es el que tiene que repartir el dinero. Nos tenemos que fiar que el señor no se va a marchar por ahí. Cuando son participaciones, por ejemplo, también es muy habitual emitir participaciones de asociaciones u organizaciones benéficas en las que tú juegas, si toca el premio, tú juegas una parte de dinero y la otra parte de dinero está destinada a un fin, efectivamente, un fin social, un fin benéfico. Bueno, pues en ese caso lo único que hay que ver es que en la participación se identifique al que te lo está dando, que se identifique la peña, sucede muy habitualmente, o la asociación o la organización con su domicilio y su NIF. Ese es. Vale, vamos al cobro de la lotería. Nos ha tocado la lotería. Mucho o poco regular. ¿Se paga impuestos por la lotería? No se paga impuestos por el premio en sí. El premio, el importe metálico, está exento de impuestos. De ahí también el gran atractivo para otra serie de operativas que luego analizaremos. Lo que hay que recalcar es que lo que sí, mucha gente luego se llama engaño o se lleva una sorpresa, lo que sí que genera impuestos, por lo que sí que hay que tributar, es si tú depositas ese dinero en metálico en una cuenta bancaria o en la adquisición de otra serie de bienes. No por el dinero en sí, sino por los rendimientos que ese dinero produzca. Efectivamente, como cualquier rendimiento de cualquier cuenta bancaria, acciones, depósitos, lo que sea. El premio en sí está exento de impuestos, que ahí difiere, por ejemplo, con los premios de los programas o concursos de televisión. Son cosas distintas. Es decir, el premio en sí está exento de impuestos, no tributa en la declaración del IRPF. Te lo preguntaba por lo siguiente, porque imagínate que somos este grupo que tú nos has comprado la lotería. La diferencia, o podría haber diferencia, si vas a cobrar tú la lotería y después nos cedes un dinero a nosotros, ¿cómo se interpreta ese dinero que tú nos cedes? O si cada uno de nosotros cobramos nuestra parte, la que nos toque. Supongo que fiscalmente eso tenga un tratamiento para la señora Hacienda, ¿no? No, siempre, es decir, si tú tienes una participación de un décimo, como decíamos antes, el único que puede cobrar el décimo es el poseedor del décimo legal, que luego reparte el dinero entre sus amigos. Si yo conservo, como hemos dicho antes, que hay que hacer una fotocopia de la participación, si yo conservo esa fotocopia de la participación, podré acreditar que el dinero que me ha venido era por la parte de ese décimo de lotería. Insistimos, sigue exento de impuestos y queda justificado. Un caso que hemos visto, que es un caso ciertamente curioso, pero significativo, este mismo ejemplo que estábamos poniendo, lo que pasa es que la persona que compra no es una persona física, sino es una persona jurídica. Es una empresa que decide comprar una serie de décimos y repartirlos entre sus empleados. Toca la lotería, la empresa cobra el premio, pero Hacienda le reclama un impuesto de sociedades. Igualmente exento de pagar impuestos de sociedades, sí, 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 por supuesto. Asunto 2. Vamos al siguiente tema. Como decimos, está exento de impuestos, resulta muy atractivo para eso tan famoso que se llama blanquear dinero. Sí, por desgracia. Entonces, nos podemos encontrar, no sé si será la situación de alguno de ustedes, que le toca un buen pellizco a la lotería y se le aparece un señor en su casa y le dice yo le compro a usted su billete de lotería, ¿qué le han tocado? 300.000 euros, yo le doy 350.000, así. A tocateja. Uno detrás de otro, a tocateja. ¿Qué implica eso? Porque la tentación es grande. A priori, la tentación evidentemente para muchos de nosotros y en esta situación será grande. La tentación puede ser grande, pero desde luego conociendo las implicaciones que suponen a todo el mundo se le quitarían las ganas. Eso que tú explicas y que parece tan sencillo, bueno, lo primero, a nadie se le debe escapar que algo tiene que haber, ¿no? Responde también a la frase famosa de nadie da duros a cuatro pesetas. Si este señor me está ofreciendo más dinero del premio que le corresponde al décimo, es que algo hay, efectivamente. Y lo segundo es tan sencillo como decir que tanto la persona que hace ese ofrecimiento como el agraciado que está dispuesto a ceder su boleto, ambas personas están incurriendo en un delito de blanqueo de capitales. Es un delito tipificado en el Código Penal, artículos 301 a 304. Y es tan sencillo como que puede acarrear una pena de privación de libertad entre seis meses y un año y medio. O sea, estamos hablando de penas de privación de libertad. De cárcel. Efectivamente, es que es un delito. Así de claro. Puede ser, obviamente, el que realiza el delito de blanqueo, obviamente, es el que tiene el dinero en negro, porque si no, para blanquearlo tiene que ser negro primero, pero la persona que cede el boleto está colaborando con él, está colaborando con un delito. Eso por la parte penal, que ya no es poco. Pero es que, por otro lado, por la parte que tú me comentabas antes, la parte fiscal, una cosa es que este dinero esté exento de impuestos, pero otra cosa muy distinta es que si yo cedo mi boleto a cambio de, como ponías tú el ejemplo, de 350.000 euros, imagínate que Hacienda, por lo que sea, realiza una inspección, al azar y me toca... En la siguiente declaración de la renta me dice, ¿y usted cómo ha conseguido ese patrimonio? Efectivamente, en su cuenta usted, ¿cómo han aparecido 350.000 euros? ¿Cómo me los justifica? O sea, obviamente, yo carezco, como he cedido mi boleto, carezco de justificación, y entonces, lo primero, ese dinero que usted ha intentado omitir va a pasar a tributar al tipo de interés para esas rentas tan elevadas, que alcanza el 43%, con lo cual usted va a tener que tributar el 43% de ese dinero, además de la sanción económica, por haber intentado ocultarlo. O sea, que de chollito, nada. Nada, no, no, absolutamente nada. Sin embargo, es una práctica que todavía hoy sigue siendo ciertamente habitual. Es ciertamente habitual y, sobre todo, a raíz de estos años que estamos viviendo, en que ha habido, todavía estamos pasando las consecuencias de un boom inmobiliario que ya no se produce, pero que hasta hace dos o tres años sí se producía, y ha habido, ciertamente, mucha gente con cantidades de dinero obtenidas, ya no voy a entrar en la actividad, que si encima el dinero viene de una actividad delictiva, como puede ser el tráfico de estupefacientes, ya entonces nos estamos metiendo en un lío mucho mayor. Sí, en un lío más serio. Pero sí, ha sido relativamente habitual, y también hay que lanzar otra indicación. Tú señalabas muy bien que una de las maneras es que como uno sale en la televisión brindando, bueno, pues alguien te conozca y se presente en tu puerta. Pero también es poco habitual, porque generalmente uno sale en la televisión y no da sus datos ni dónde vive. Entonces estamos hablando de que hay casos en los que hay connivencia, y participación de empleados de entidades bancarias o cajas de ahorro que conocen que un cliente de la entidad ha depositado un boleto agraciado y a través de esa persona le localizan. Este empleado está incurriendo igualmente en una... O está colaborando al final. Bueno, bueno, ¿hay algún asunto más que me deje yo relacionado con la lotería? Que tengamos que estar muy atentos a partir del día 22, bueno, generalmente todo el año, pero el 22 por ser la lotería más significativa en el calendario español, ¿no? Nada, simplemente, bueno, pues recalcar que para evitar disgustos y nadie desconfía de nadie, en las participaciones compartidas, pues nada, una fotocopia y una firmita, hay que tomárselo como algo gracioso, no pasa nada. Sí, sí, le invitas a tomar un vinito, no te preocupes. Sí, no te lo tomes a mal, todos somos muy majos, pero luego el dinero, pues... Amigos, amigos, pero la burra por la linde. Y lo único, también parece que está floreciendo la compra de lotería de Navidad por Internet, porque, bueno, hay ciertas administraciones que tienen fama de ser más agraciadas. Bueno, simplemente hacerlo a través de páginas web que ofrezcan en su aviso legal información de qué empresa lo comercializa, de cuál es el CIR de la empresa, de cuál es el domicilio social, es decir, que nos aseguremos que son empresas que efectivamente su actividad es esta. Y siempre que se realice esto, ya lo hemos hablado con ocasión de Internet, con un número de tarjeta, asegurarse de que tiene un certificado de seguridad, esa página web que aparece arriba con la forma de un candadito. Y siempre será una página web segura si, además de la HTTP, aparece una S. Recomendaciones básicas para no andar comprando lotería que luego nunca nos llega. A última hora, en fin. Yo lo siento mucho, he puesto un ejemplo, pero como me has dicho que no te ha tocado nunca, no te he encargado a ti la lotería. No, no, no te preocupes porque no debo tener buena mano. Se la he pedido en un correo electrónico al señor Fabra, el presidente de la Diputación Castellón, que como la ha tocado muchas veces, tiene más mano. Sí, hay gente que tiene mucha suerte. No, no me ha contestado, no me ha contestado. No sé si es que no me la va a enviar. Estará atendiendo muchas solicitudes. Digo yo, digo yo, digo yo que sí. Que tenga suerte el próximo día 22, el día de la lotería. Igualmente. Y que no te vea en siguientes secciones, pero porque estés de vacaciones disfrutando de todo el dinero. Bueno, enviaría una postal en todo caso. Por favor, además, te lo robo encarecidamente. Gracias, Arantxa. A vosotros. Cerramos nuestra sección de consumo. Muy atentos a la lotería, por favor, estos días. Que tiene que ser un día de alegría, de felicidad, a pesar de que las estadísticas dicen que es uno de los sorteos en los que menos dinero se llevan. Los agraciados, menos dinero individualmente. En conjunto, la verdad es que la cifra sí que es importante. Y además, no es nada sencillo. Los estadísticos, que de esto además saben un rato, dicen que no es demasiado sencillo que tengamos suerte de que nos toque el gordo en el sorteo de Navidad. Aún así, la esperanza, señores, que quien les diga, es lo último que se pierde. Nos vamos a la cocina. Podremos pagar unos cuantos chuletones de avileña, unos cuantos platos, si nos toca ese gordo. Hasta allí nos vamos a ir a la provincia de Ávila. Y de Ávila, precisamente, dijo Azorín, que era quizá la ciudad más siglo XVI de España. No es de extrañar que el insignio escritor quedara prendado de sus encantos, tantos y tan variados que resulta, pues vale de incluso intentar nombrarlos todos. Bueno, igual algunos de ellos sí merecen la pena, como las judías del barco, que han estado en este programa, y después un buen chuletón, sufragados con ese dinerizos traído de la lotería. Y si rematamos con unas yemas de Santa Teresa, pues bueno, esto será de muerte. Son tan ricas que incluso con el peso de lo anterior son capaces de hacernos levitar del suelo al cielo. O lo que hoy nos propone Esther Bermejo, sin ir más lejos para comer. Yo espero que hayas abierto ya las puertas, no sé si del horno o de qué para esa... He abierto la puerta del Alcázar para meterme en su cocina. Y lo he hecho, como no, en compañía de Juan Carlos, que no me ha querido dejar sola. ¿Sola ante el peligro, no, Juan Carlos? No, no, claro. Aquí hay que echarme una mano. Vamos a recordar el plato que vamos a hacer hoy y los ingredientes que vamos a necesitar. Muy bien, pues vamos a hacer un rabo de avileño, deshuesado, con patatas y huevos trozados. ¿Ingredientes por si se nos escapó alguno o a alguien se le ha escapado alguno y no ha tomado nota? Sí, pues mira, tenemos el rabo, evidentemente, de avileño, de aquí, de nuestra tierra. Y luego tenemos verdura, zanahoria, cebolla, pimiento verde y tomate. Luego tenemos vino tinto, vino blanco, aceite de oliva virgen. Y aquí tenemos unas especies, sal, pimienta. Para aromatizar. Pimentón, sí, un poquito para las verduras. Un poquito de hoja de laurel, clavo y romero. Romero. Luego tenemos unos huevitos y una patatita para el huevo y la patata trozada. Bueno, pues manos en obra. Muy bien. Venga, empezamos. ¿Empezamos? Te voy ayudando, ¿eh? Sí, claro. Al principio ponemos el rabo, tiene que cocer. Porque la carne de avila es muy destacada por los chuletones, pero también tiene muchas posibilidades. Sí, pero la ternera tiene unos cortes que no son muy conocidos, pero no por ello son mucho menos sabrosos. Sobre todo es una zona, son unas partes que son muy melosas, muy jugosas y quedan muy, muy bien. Además en esta época es bueno para dar ideas, ¿no? Que llegan muchas comidas, cenas y hay que saber preparar platos diferentes. Y aquí también nos gusta, en el restaurante Puerta del Alcázar, lo que nos gusta también es darle un poquito una vuelta más. O sea, no deja de ser un rabo tradicional del que hacía tu abuela, mi abuela, de toda la vida. Lo único que, bueno, pues lo que hacemos es... El rabo del señorito, que suele decirse. No mancharse las manos directamente, es coger y comer, nada más. Antes, pues eso, un rabo había que comerlo, que también está muy bien, comerle con las manos. Pero lo que tiene es simplemente no mancharse, de ser un poquito de más fino. Exactamente. Le ponemos un poquito de vino blanco. El agua que ya tenemos cociendo. El agua estaba cociendo. Exactamente. Y le ponemos para cocer. Yo te voy pasando los ingredientes. Tú vete diciéndome. De momento, esto tendría que estar cociendo durante 90 minutos. Ahí solo. Ahora lo que vamos a hacer mientras tanto, es vamos a poner un poquito, si quieres pasarme el aceite, por favor. Sí. Un poquito de aceite. Abundante. Y le ponemos... Toda la verdura. Todo, exactamente. Le ponemos... Los pimientos, tomates, zanahoria, zanahoria. Todo lo que tenemos aquí picadito, que nos tiene preparado aquí el equipo de cocina. Ya que he visto que es un equipo grande, aunque no están apareciendo por aquí, pero son los duendes que nos ayudan. Tenemos aquí también el ajo. Y nada, y lo pochamos todo. Despacito. Esto hasta que esté blandito, ¿no? Eso es. Bien blandito, pochadito, con un poquito de color. Y se haría. Y ahora pues lo que haríamos en este caso... Sal. Sí, un poquito de sal. Esto me lo han llevado tú. Qué opo, ¿eh? Y una vez que había pasado los 90 minutos, lo que hacemos es juntarlo, ¿vale? Lo juntaríamos. Meteríamos el rabo cocido en la primera cocción, porque luego tiene otra. Fíjate, o sea, que sí que nos va a llevar tiempo. Sí, sí, bastante tiempo. Es lo que tiene, que estas carnes necesitan tiempo y muy despacio. Y ahora pasaríamos a meterle un poquito... ¿De vino tinto? De vino tinto y las especies. Vino tinto también abundante, porque también lo que nos va a dar un poco la... Luego la... Aquí le metemos un poquito de... La alegría. Exactamente. Le metemos... Un poquito de pimentón. ¿Pimentón? ¿Pimentón dulce? Pimentón le mezclo, picante y dulce, para que le dé un poquito de alegría y un poquito de clavo. Vamos, que va a ser un plato alegre, entre el vino... Sí, 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 sí. El pimentón. Y esto le meteríamos un poquito de agua también. Por favor, ¿me lo alcanzas? ¿La jarrita de agua? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, pues si te falta... ¿Ha visto qué ayudan? Y lo que tendríamos es... Lo que decís del magnífico directo, el plato acabado. Bueno, es que... Aquí tendríamos... Claro que sí, esto sería... Mira, ven, ven. Así es como nos quedaría después de tenerlo otra vez aquí. Después de meterlo, aquí lo tenemos dos horas cociendo. Dos horas. Y ya nos quedaría aquí con esta magnífica... Esto ya estaría acabado, se podría comer. La manera tradicional de que tu abuela y mi abuela lo hacían. Ahora lo que nosotros hacemos... Es darle ese otro toque. Exactamente. Para comerlo como el señoritos. Y sería... O señoritas. O señoritas, es lo que suele decirse. Eso es. Aquí sacaríamos un poquito. Juan Carlos, mucho tiempo ya en cocina, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevamos ya... Para dar vueltas y vueltas a los platos. Siete añitos. Para estar los diferentes siempre. Eso es, siete añitos. Y agitar las patatas para que se vea bien nuestro plato. Ahora nos ponemos los guantes para que todo quede higiene. Llegamos siete años aquí en el restaurante Puerta del Alcázar. Empezamos con la familia. Y aquí lo que hacemos es deshuesarlo. Sale, como veis, totalmente sin ningún tipo de esfuerzo. Eso es que está muy bueno hecho. Muy tierno, muy jugoso. Esta carne es lo que tiene. Fíjate. Lista para comer, ¿eh? Sí, sí. Te dan ganas incluso de meter la mano ahí. Sí, sí, perfectamente puede. Si quieres probarlo, estás a tiempo. No, no. Si hemos dicho que finos, vamos a ser finos. Y entonces esto, lo que haríamos era... Toda esta verdura la pasamos por una turmix un poquito para que quede todo bien. Y la mezclaríamos aquí. ¿Ahí? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la verdura asada. Pasada. Exactamente. Y un poquito de grado. Que ya nos lo tienes preparado. Exactamente. Y aquí ya sería... Esto sí que sería el resultado final. El resultado final no. Que no se lo cuentes, que solo van a verlo con el plato. Perfecto, por nada. Entonces no lo decimos. Dejamos todavía un poquito ahí en los fogones, porque si lo quieren ver cómo se come un buen plato. Y además finalmente... Que esperen un poquito. En unos minutos. Muy bien. Que podemos dar, Esther, tres minutitos, tres, cuatro minutitos. No creo que lleguen, no mucho más, porque enseguida vamos a volver para allá. Antes tenemos que irnos a la actualidad. Esto está pasando. Esta misma mañana en Castilla y León, estoy seguro de que las vacas avileñas se mueren por los huesos del toro de Osborne. No me digan, qué juego de palabras bonito que hemos hecho. Tan gallardo él, tan bien plantado. Es muy probable que también muchas mujeres se mueran por los huesos del homólogo humano de este icono español. En el inimitable Bertín Osborne, con el que nuestra compañera Vida Negalicia va a estar en carne y hueso en un instante. Y tal vez vivirá para contárnoslo. Quién sabe, quién sabe. Ahí está, Bertín Osborne en el banco de alimentos. Ahora les contamos para qué. Ahí está, mírale. En un ratito veremos qué nos cuenta luego el bueno de Bertín. De momento tiene prioridad la ciudad de Palencia, donde llevan demasiado tiempo mordiéndose la lengua. A la espera de que llegara nuestro vocero a ponerles el altavoz. Así que, señores palentinos, no les hacemos esperar más. No hay nada que me va a quejar, si no se arregla quejándose nada. Hay que trabajar y seguir hacia adelante y ya vendrán tiempos mejores, digo yo. Tengo que prisa, ¿eh? ¿Sabes qué quieres preguntar? Paciencia y ganas de trabajar. Trabajo en una empresa de bolsas de plástico. Ahora con el tema del plástico nos están dando mucha caña. Pero bueno, seguiremos teniendo plástico. Es Plasticustito. Saludos a mis jefes, que estoy aquí en Palencia. Ah, y nada. Ellos tienen que ser ellos, no nosotros. Entonces, no se puede hacer nada. Que me suban el sueldo, que ganamos poco. Y bueno, que tengamos salud, que andamos pochos y todo eso. Que cambien el gobierno, pero que se porte bien. El gobierno que está ahora, el PP, que se porte bien. Que no nos lo fastidie, como no nos lo ha fastidiado. Que así no puede ser. Así vamos, pa' como todo. Ya se ven animaditos los mercados de nuestras ciudades, ¿eh? Cómo se nota que están llegando estas fechas y que estamos anticipando. Bien hecho, además, para ahorrar un poquito nuestras compras navideñas. Sobre todo la de los langostinos, que luego nos suben un piquillo más. Y además, a los propios tenderos les damos a dosificar los días de trabajo. No les estresamos tanto. Volveremos a Palencia en un ratito y también mañana. Nos quedan todavía voceros. Lo siento por Esther. Si no le ha dado tiempo, ¿tenemos que ir a la cocina? Sí, me dicen que sí que le ha dado tiempo. La verdad es que cuando Esther Bermejo abre la boca, rara vez es para quejarse, ¿eh? Hay que reconocerlo también. Casi siempre lo hace para degustar esos platos exquisitos a los que nos tiene acostumbrados, que nos proporciona cada día. A nosotros no lo probamos, pero ella, yo supongo que sí. No me dirán ustedes que Esther no tiene clara su vocación. Va para cocinera, Esther Bermejo. No lo puedes negar. Tienes que ir para la cocina. Esther. Pues sí, habéis visto que hemos dejado el plato en los fogones, pero Juan Carlos ahora nos lo va a emplatar. Juan Carlos. Ponemos allá. Ponemos un pallaritos con aquello de que quede bonito y estas cosas. Que igual lo importante es que nos salga rico a una buena presentación. Por supuesto, también es importante. Y les vamos a enseñar a que la puedan presentar para estos días en su casa. Sí, perdona. Lo que tiene es que primero entra por los ojos. Eso es. Aunque a mí ya me está entrando por el olfato. Muy bien. Le ponemos también unas patatitas fritas. Y después un huevito frito, que le va muy bien. Fíjate. Le rompemos. Bueno, a estas horas me está entrando un hambre, Juan Carlos. No te puedes imaginar. Ahora no lo tomamos. Este. Le montamos el pallarito. Tanto uno como otro. Y ahora ya, pues, al gusto de consumidor. Tenemos aquí un poquito de romero recién cortado de nuestra huerta, del ayuntamiento. Tenemos también un poquito de germinado de la molacha y un poquito de cebollino. Y nada, esto es cuestión... Para darle el toque final. Ahora no podemos atender. Ahora estamos muy ocupados. Perdón. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito por aquí. Que entonces ya le dan más aroma todavía. Claro. Y esto qué color. Y estoy viendo aquí a uno de tu equipo, de tu gran equipo que tienes, trayéndonos con qué lo podemos acompañar, ¿verdad? Pues con un vinito de Rivera del Duero, por supuesto. Qué bien huelen. En este caso, pago de los capellanes. Qué marida estupenda. Sí, sí, por supuesto. Un vino muy bueno de la zona. Pues aquí en esta casa, señoría, el Juan Carlos, cómodos señores, vamos a brindar por tu plato. Cuando queráis, podéis venir a probarlo sin ningún tipo de problema. Yo lo voy a probar hoy. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí, brindaréis, brindaréis, pero no sé yo cuánto rabo de avileña nos caerá a nosotros. Me temo que lo mismo que todos los días, es decir, nada. Bueno, en fin, ahora sí, ahora sí que ha llegado la hora de la verdad. Qué nervios, qué nervios. Casi, me atrevo a decir que me timbran las piernas. Uno no se enfrenta a un morlaco semejante todos los días. Menos mal que va a ser Vidane Galicia la que se enfrente. Tiene una cintura de oro ella y un callo profesional como para lidiar en cualquier plaza. Porque si no, ahí está. Vidane Galicia, por favor, queremos saber qué hace Bertinos Borne hoy en Valladolid. Sí, Miguel, ya estás viendo, están solo una parte de esas dos toneladas que acaba de hacer entrega Bertinos Borne, que lo tenemos aquí de visita en este Banco de Alimentos de Valladolid, que según comentabas, no tenías entendido que había aquí un Banco de Alimentos. Bueno, yo es que he descubierto los Bancos de Alimentos hace poco. Entonces, mi objetivo de venir aquí hoy, precisamente, es que todos los que estéis en casa sabiendo esto ahora mismo, sepáis que hay una cosa que se llama Banco de Alimentos, al que puedes donar lo que te dé la gana, y ellos se comprometen y lo reparten entre la gente que sí que necesita urgentemente esto. Nos decían que hacían falta cosas para niños, para bebés y comidas y los pañales y demás. Pero bueno, que aquí hay de todo, como podéis ver, y bueno, ha sido una iniciativa que hemos tenido, una pequeña iniciativa que hemos tenido, pues que ya esperemos que aumente y que sea el principio de muchas otras. Bueno, en concreto, no han sido productos para niños, pero sí que tenemos los caldos, gazpachos, ¿no? Es que yo no tengo productos para niños todavía, pero todos andará así. Bueno, ahora supongo que también intentando, como decías, potenciar, ¿no?, que la gente conozca esos bancos de alimentos y sobre todo en estas fechas, ¿no?, en Navidad. Bueno, no sé, yo creo que aquí tenemos la costumbre de acordarnos de Santa Barabara en Navidad. Pero yo creo que los problemas están en el año, todo el año. Y está muy bien que ahora en Navidad nos volquemos casi todos, pero sería bueno también que se volcaran en junio, porque en junio también se come y en junio también se pasan penalidades. Entonces, yo me gustaría que esto fuera una tónica general para el año completo, ¿no? Bueno, un banco de alimentos que desde luego… En mi caso te digo, perdóname, que se ha dado la circunstancia de que ha sido ahora, pero que… Que si puedes volverás con el gazpacho en verano, ¿no? Claro, claro, que oye, que gazpacho seguramente en verano viene fenomenal. Bueno, muchas organizaciones, desde luego muchos colectivos que lo van a agradecer. ¿En concreto a quién quieres que se destine? No, no, yo no quiero que se destine, no tengo ninguna preferencia. Hombre, ellos saben perfectamente. Además he visto, he conocido a dos monjitas maravillosas que se iban a llevar un lote grande para repartirlo de ellas y seguro que ya saben mejor que yo a quién se lo tienen que dar. O sea que… No, no, yo… A quien lo necesite, me da igual, ¿no? Bueno, visita muy especial al banco de alimentos, un acto solidario, pero no podemos olvidar que estamos aquí para actuar, ¿no? Esta noche, mellizos… Sí, sí, estamos esta noche ahí, en el Teatro Carrión. Y mañana estamos en Zamora y pasado mañana en Palencia. Y que volvemos encima por segunda vez, eso significa que está yendo muy bien. Por tercera, por tercera, porque este verano pasado he estado dos veces en Palencia, tanto en el teatro como cantando yo con un concierto, o sea que, además con una semana de diferencia. Estaba todo el mundo que no comprendían nada, pero bueno, llenamos el teatro y llenamos el sitio donde canté, con lo cual, fíjate, voy por tercera vez en casi menos de un año. Además hay que decir que a Bertinos Borne sí que le hace… Muchísima, muchísima. Hombre, ya todos sabéis que yo he pasado aquí una parte de mi vida, o sea que te llevaste unos recuerdos maravillosos. Ayer, fíjate que ayer por la noche que llegamos, me fui a ver un sitio que yo iba cuando estaba en la universidad. Y estaba, lo han cambiado un poco, pero estaba ahí todavía. Y cené allí, o sea, lo pasé fenomenal. La verdad es que es… además recordar cosas de él, de cuando eras jovencillo y tal, la verdad es que es muy divertido, muy bonito, ¿no? Bueno, pues que disfrute de la estancia aquí y también recordar, no solamente que venga entrando al Banco de Alimentos, sino que esta noche al teatro Carrión. Ah, bueno, esta noche estamos… esta tarde y esta noche estamos al teatro Carrión, que lo van a pasar fenomenal, la verdad. Y el que se quiera aburrir, que se quede en casa. Bueno, pues ahí queda esa invitación. Gracias, Vidane. Gracias también. Saludos a Bertín y gracias, yo supongo que también por boca, de todos los que van a recibir esos productos que ha donado una tonelada de alimentos esta mañana al Banco de Alimentos de Valladolid, de Castilla y León. Nos vamos… bueno, no, en unos instantes, les advierto, en nuestra mesa de sociedad les presentaremos a una extraña pareja que rían si ustedes de la de la película, aquella famosa. Diría que la nuestra es casi contra la natura. No se lo pierdan, solamente les digo eso, en unos instantes, después de la publicidad. Ahora sí que me encuentro yo aquí, a mis anchas, en mi salsa, en mi juguito. Bien, bien, bien. La pena es que no he podido conseguir un poquito de ese rabo de avileña para que degustáramos hoy una capita. Bueno, hombre, otro rabo. Carmen Blanco. Hola. Te voy a decir una cosa, Carmen. Estás guapa, muy elegante todo el día, pero hoy estás especialmente radiante. No sé por qué. El rojo. ¿El rojo? Tres suertes. Y yo decía, hoy hay que llevar la suerte conmigo. Le habéis hecho una juguaguerreta a Carmen al ponerla a mi lado, pero bueno. Ay, yo estando contigo, maravilloso. Si estaba enseñando cómo me tocara un día contigo. Lo vi con mis nietos, unos pocos los logróñicas. Iba con el mayor, que dice que es el báculo de mi vejez. Iba y coge y al verme a Juan y saludarme por la calle, digo, es que es muy importante la tele, Juan Collado, no sé qué. Iba y dice mi nieto, ay, qué alegría haberlo conocido, abuela. Pues soy el gran Juan Collado, hace pareja con la gran Carmen Blanco. Bienvenidos a los dos. Gracias, hijo. Juan, tú te sientas como si fueras un niño bueno el día de la primera comunión, siempre te sientas así. Con armadentas así. Y luego eres un malvado. Tienes un malvado. Toda la malvada, lo que pasa es que la tienes concentrada en la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, en la cabeza. Sí, venga, vamos a dejarla. Vamos a seguir ahí. Adelante. Hoy tenemos temas de todos los gustos. Tenemos agradables, un poco desagradables. A ver, no ha gustado gusto, pero no ha puesto mucha cara de gusto. No, pero tenemos un poco de todo. Hay cosas un tanto desagradables. ¿Qué tenemos hoy? Aristocracia y realeza, ¿no? Sí, hay bastante aristocracia, hay también un poquito de nobleza, hay un poquito del mundo del colorín, un poquito del espectáculo, hay un poco de todo. Lo que nos guste, me decís y retiramos el plato. Lo quitamos rápido. Claro, claro, aquí no pasa nada. Vamos a ir poniendo unas imágenes de la semana, porque hay actualidad. De nuevo tenemos que seguir hablando del caso Urdangarín, que a mí me cansa ya un poquito. Caray, vamos a dejar que lo fugien a estos señores. Que las cosas se queden asentadas. Urdangarín usó una fundación para niños discapacitados al evadir dinero a Belice. Eso es lo que dice. Yo creo que la gente también se está pasando ya. Los medios de comunicación están haciendo un poquito sangre a partir de hoy. Bueno, pero la culpa la tiene nadie. O sea, no se puede asusar y echar, como te decía el otro día, como la análisis transaccional cuando estudiábamos en psicología. Es decir, yo no soy el malo, los malos son los demás. Y echar la porquería... Yo no he hecho nada, ¿no? Sois vosotros que me perseguís. Pero en este caso se ha pasado y ahora los dos la revancha. Bueno, le han separado de la familia real en el Museo de Cera. También en el Museo de Cera. No, eso es muy divertido. Eso yo creo que hasta es un olor, porque se siente más feo que la puñeta. Es que no hay manera... Es que no hay manera... Se parece... Mira, Miguel Castañeda, maquillado, se parece a su muñeco del Museo de Cera. Pero la gente hace sangre rápido, ¿no, Juan? Yo creo que sí, pero eso es también por un poco esa partícula de rabia, ese átomo de rabia que casi todos tenemos contra la clase privilegiada, creo. Pues eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Yo creo que sí. Hombre, es que todo pinta muy mal. Pinta todo... Esto ha sido un latrocinio... Pero por favor, no juzguemos. Mientras pinte, pintará lo que quiera. Pintará lo que diga el juez en su momento, si llega a pintarlo. También dice que le van a quitar la calle en Palma de Mallorca, donde a mí me parece que la gente se precipita por demás. Y eso que tú dices, o sea, la gente tiene ahí unas rabias contenidas contra los demás, está mirando a los demás. Y no se alegra del bien ajeno. Yo en mi tierra decían, cuando éramos niños, que había que alegrarse el bien ajeno. Y aquí es todo lo contrario, de que te joroben. Y te vamos a jorobar. Se dice muy bien aquí, pero aquí hay un refrán muy castellano que dice... Yo ciego con tal de que tú te quedes tuerto. Hombre, están los tiempos también, ¿no? Como para que la gente necesite sacar la rabia de alguna manera. Juan, no debe de haber ostentación. Así no. Ni se debe ser frívolo con los dineros públicos. Esto es un hecho. Y la gente, cuando sufre, como está sufriendo por sus necesidades económicas, y no puede darle a comer a sus hijos, yo entiendo que salgan más que esta rabia. Pero el problema, yo creo, aquí, Carmen, también es que esto demuestra que la realeza tiene que emparentarse y juntarse con sus iguales. Claro. Es que tenían que haber ido a pescar al río que les correspondía. Efectivamente. Qué bonito. Si ha de existir la realeza que se puede poner uno en duda. Vamos a ir echando un vistazo a las revistas del corazón. Yo les voy a pedir a mis compañeros a ver si nos pueden poner, por ejemplo, la portada de semana. Ahí aparecen, evidentemente, el caso Urdangarín se lleva también al colorín. A ver si vemos la portada de semana porque hay una fotografía. Hombre, los fotógrafos, los editores siempre eligen la imagen que más describe la situación que quieren contar. Ahí está. Tensión. Pero vemos la, dice tensión en la familia real, vemos la cara de la infanta. La cara de la infanta es defectiva. Bastante afectada, podemos decir así. Un escorzo Urdangarín mirándole a ella y la cara de la infanta es un poema. ¿Qué deberían hacer ahora, Carmen? ¿Tú qué crees? Yo creo que, bueno, aparte de separarse lo más posible de la casa real, ella no puede porque es la hija. Y está viendo el sufrimiento de su propio padre, aparte que el padre yo creo que está sufriendo la situación de su hija. Aunque la hija ha sido bastante tonta. Se está manejando la hipótesis de si van a venir a cenar en Nochebuena. Yo he escuchado ya en algunos foros decir que no, que ya se han planteado que no, pero no está ocupado. Yo no desearía que un matrimonio se rompiera nunca en estas circunstancias. La institución está por encima del matrimonio y de todo en este caso, creo. Bueno, ya, no sería el primer divorcio. Pero sería triste porque tienen cuatro preciosos hijos y estas cosas. Y parece que ella está muy enamorada de él y no se sabe si él es un tábano también en cuestiones de otro tipo. ¿Ah, sí? ¿No estáis diciendo que es un poco picaflor? Parece que una de las cosas que se suponían que lo habían mandado a Washington también podía haber sido también por cuestiones de faldas. Pero vamos, son rumores de gente que nunca está, nunca se sabe. Rumores maledicentes, no les demos fiabilidad. Pero vamos, a lo que vamos es que yo no quisiera que esta pareja se rompiera por ningún lado y desearía que siguieran adelante, pero lejos de nosotros y lejos de las relaciones con España porque perjudicaría muchísimo a su padre y a su hermano. A mí me da muchísima rabia que el príncipe, que es un chico que ya lo he dicho más de una vez, que está preparado para ser el auténtico sucesor y tal, este hombre se quede tirado. Yo creo que el príncipe es de lo poquito que podría ser ese rey. Lo habéis escuchado, se ha visto obligado a emitir un comunicado defendiendo... Tiene una fundación también, bueno, la Fundación Príncipe de Asturias. Claro, pero una fundación, no, no, es otro tipo de fundación. ¿Otra? Es una fundación en Cataluña, que además estuvo ayer y que habla, 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 porque es el príncipe de Girona, efectivamente. Y defendía que era transparente, sí, sí, sí. Y no, no, y me parece muy bien que lo diga porque él está viendo que la fundación de su cuñado no es tan transparente. Yo me pregunto, esto es una anécdota, una pregunta que me ha surgido a mí, ¿en los títulos nobiliarios también se aplica la traducción a los idiomas? ¿Es príncipe de Girona o es príncipe de Girona? Pues para mí sería de Girona, que soy castellana, pero como ahora estamos con Cataluña a Cataluña, pues es Girona. Pues nada, lo dejaremos ahí. Venga, nos vamos a la portada de 10 minutos, también fotografía central para la Infanta Cristina. Esta es más reciente porque esta de semana, la verdad es que no sabemos muy bien en qué momento se ha producido, pero la de 10 minutos es más reciente. Cristina e Iñaki se quedan solos, don Juan Carlos se compromete a hacer públicos sus gastos, el yerno del rey obligado a no aparecer en ningún acto oficial, recoge las noticias que hemos ido comentando esta semana. Este sí que es un tema, que esta situación escandalosa haya provocado por fin la transparencia de las cuentas de la Casa Real. Es que es la única casa que no tenía transparencia económica, pues no lo sé. Porque de las cuentas de la Casa Real de Holanda, los ingleses publican lo que se gastan en papel higiénico. El extracto absolutamente detallado. Y se puede acceder al conocimiento de la fortuna de la familia Winsor, etc. Y de la familia Winsor. El marido de la reina ha pedido dinero público y se lo han negado en el gobierno. Bueno, también tiene sus escándalos ahí. Ya, ya, pero se lo han negado. Eduardo no tiene amigos peligrosos también. No, 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 me refiero al marido de la reina. De la reina. Y se lo han negado y de hecho un día o dos a la semana ponen en su palacio para visita turística. Para recaudar. Para poder compensar aquella gasto. Y los ingleses no son sospechosos de antimonarquía. No, no, no. Precisamente, todo lo contrario. Y su monarquía arrastra siglos, mientras que la nuestra está recién instaurada. Y por eso tenemos que tener mucho más cuidado, porque nuestro rey ha sufrido mucho, como yo le decía el otro día. Ayer escuchaba a un señor, el sucesor del señor Tardá, en Esquerra Republicana de la Cataluña como portavoz, el señor Bosch. Le escuchaba decir algo así como, bueno, es una postura antidemocrática. Hay que recordarle a este señor que el rey es una figura que aparece en la Constitución, que hemos votado todos. El rey no es antidemocrático. No, no, digo que la figura de la Casa Real, de la monarquía en España, es una figura que está reconocida en la Constitución. Que ha nacido con la democracia. Que hemos votado todos en la Constitución. El volver a tenerla. Tienes un particular, ¿no? Eso de que es una figura inviolable, y que habría que ser también, si me rego un palón, para inviolar a la ley. No, pero, con inmunidad absoluta, impermeable a la ley, etc. Deduzco, por cambiar ya de suerte y saltar de tema, deduzco que no recomendaríais a la pareja que fuera, que aparecieran estas navidades en ninguna de las celebraciones. Ni estas navidades, ni muchísimas años. No va a ser muy bienvenida. Es mejor que se quede por ahí. Dicen que, claro, emerge un poco la figura de Leticia, ¿no? Porque siempre se ha rumoreado que Leticia y las infantas no tenían muy buena relación. Bueno, no lo sé. Puede que sí. Estas niñas están educadas de otra manera. La educación siempre sale por delante en las relaciones. O sea, te acaban saliendo. Y la otra está haciendo mucho esfuerzo y me parece bien que lo esté haciendo. Debería hacer más esfuerzos para engordar. O para cambiar de vestimenta porque no le favorecen estos brazos al aire tan llenos de huás. Ya no se sabe si es músculo o hueso. Son huás. Está muy rara. Son huás. Habíamos hablado antes del tema de la calle de Mallorca. Tenemos un vídeo preparado y con esto ya cerramos el tema de Ordan Garín, si os parece. Que tengo... Hay más gente que quiere salir aquí. Pero que la gente no saque sangre, por favor, ya más. Que lo dejen porque están sufriendo todo. Aquí están sufriendo todo. Y lo repito, vamos a respetar también un poco los procesos. Y esta gente, cuando uno se equivoca a veces y ha cometido un grandísimo error, pues tendrá que pagarlo. Pero déjenlo que pasen su duelo solo. Venga. Nos suscribimos. Al vídeo, rápido, va. Este cartel que indica el nombre de una de las calles más importantes de Palma de Mallorca hace días que vive envuelto en polémica. La coalición econacionalista del consistorio palmesano considera un castigo que rinda homenaje a los duques de Palma. Volver a tener Palma y Mallorca asociada a la idea de corrupción. La propuesta del cambio de nombre cuenta de entrada con el respaldo de diversas asociaciones vecinales. La rambla de los duques de Palma de Mallorca. Eso es una bofetada. Eso es un misil. Es un torpedo que nos lanza y nos humilla. Ahora, con esta iniciativa, se pretende volver al nombre original. E incluso surgen nuevas propuestas. La rambla del Reino de Mallorca. La rambla de la Isla de la Calma. La rambla de la Pela del Mediterráneo. Hay muchos nombres para poder poner. Menos ese. Mientras, el debate está en la calle. Considero que no se lo merecen tener una calle a su nombre. Pero bueno, de momento creo que no tiene mucho sentido. Hasta que si se demuestra algo me parecería bien. Que se vuelva a llamar la rambla. Porque es la ramba de toda la vida. Ya estamos hartos de corrupciones. Entonces, este nombre entra dentro de la corrupción. Con lo que está pasando, yo creo que el señor Urdangarín no se merece tener un nombre de una calle. Que si nos vamos a dedicar cada vez a cambiar calles... La propuesta se llevará a plenario el próximo jueves. Los econacionalistas van incluso más allá y pedirán también que desde el Ayuntamiento se inste al Rey a que retire el título de duques de Palma a Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón. Venga, pues ya sabemos lo que dicen. Si no tenéis ningún comentario más, saltamos. Venga, pues una cosa rápida, Juan. No, no, quiero decir que sí, que igual es un poco exagerado, precipitado y que de todos modos hay calles dedicadas aún a héroes de la falange en muchos ricos de España. Es curioso, pero luego cuando sale ese tema, no, esto son tonterías y no hay que perder tiempo en esto que hay cosas más importantes. Por ejemplo, claro, claro. Es mucho más tremendo. Plazas en pueblos de buscar y dedicadas. Cosas más graves hay. Es un poco absurdo. Venga, saltamos de la página Urdangarín y nos vamos a Belén Ordóñez que sigue dando noticias. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Tras 20 días ingresada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Belén Ordóñez fue dada de alta el pasado sábado. Ahora la tía de Cayetano Rivera deberá cuidarse y afrontar las Navidades con la mejor sonrisa posible, aunque ella preferiría pasarlas dormida. Sus problemas depresivos y su efisema pulmonar han mantenido a Belén en el hospital, pero la protagonista ya está en su casa madrileña junto a su hija, su mejor apoyo en estos delicados momentos. A pesar de que Ordóñez vive pegada a una máquina de oxígeno muchas horas al día, ella afronta su vida de manera positiva y sigue apoyándose en sus seres queridos. Y es que desde que su hermana Carmina falleciera hace siete años, Belén no ha podido ser la misma. Fue el golpe más duro de su vida. Aún le cuesta mucho vivir sin ella, pero aún así Belén ha confesado que tiene muchas ganas de vivir y tirar para adelante. Belén tiene planeado pasar las Navidades con Cayetano y su novia Eva González, de la que habla maravillas. De hecho, le encantaría que la pareja se diera al si quiero. Con suerte, en el 2012 la pareja hará feliz a su tía. ¿Te atreves, Carmen, entonces? Sí, sí, puedo meter. ¿Te atreves a ponerte el pinganillo? Ya, puedo meter. Bueno, pues. Desafío aquí en directo, Juan. Adelante. Vamos a comentarte todo el corazón. Hoy Carmen ha dicho, yo quiero ponerme el pinganillo, quiero saber lo que es. Que dirigira. Y diriges la asociación tú. Sí, sí, venga ya. ¿Sí? Sí, venga, venga. Venga, te atreves. Compañero, ¿le podemos poner el pinganillo? Marquina, ven, por favor, aquí en directo. Aquí voy. Nos va a matar el realizador. El realizador es el señor que te dice las órdenes desde ahí arriba. Marquina me mate mucho. Espera que me estiro al pantalón, que si no queda feo y me van a reñir. Sí, sí, tú vente para acá. A ver, yo me voy a ir por aquí detrás. Sí, tú vete por acá. Y si no, voy a dar la espalda. Y tú diriges la asociación, ¿eh, Carmen? Sí, sí. Bueno, me da hora. Y lo que no me guste, lo salto. Verán, verán ustedes. Yo estoy aquí detrás de todo el mundo. Estoy aquí detrás, ¿eh? Estoy aquí. A ver, ¿qué me dice el realizador? Venga, yo me siento aquí como pueda. Doy un salto. Hola, ¿qué tal? Andando. Estoy aquí. Voy a contar a estos señores. A mí ya me ha hartado lo de un dangarín y ya no lo vamos a tocar. Normal, normal. Yo ejerzo ahora de comentarista, ¿eh? Ha salido ese vídeo que habéis sacado. Yo no sé para qué hemos sacado esa señora que no nos interesa. Entonces, yo ahora os digo, ¿sabéis lo último que ha pasado con el hijo de la duquesa de Alba? Yo no, yo no, yo no. ¿Quién, quién? Debería saberlo. El jinete. El jinete. Debería saberlo. Yo sé que ha hecho unas declaraciones un tanto desafortunadas. ¿Qué sabes tú, Miguel? Yo que ha hecho unas declaraciones bastante desafortunadas en un programa de otra cadena de televisión. ¿Sobre qué? Sobre los andaluces. Pues muy mal. Es la primera vez en la vida que me va a salir. Y además les ha comparado con los de Salamanca, fíjate tú. ¿Cómo? Los ha comparado los andaluces con los de Salamanca. Ah, y ha dicho incluso que lo que pasa en Andalucía no pasa ni en Extremadura. Bueno, pues entonces es que va depreciando a los más pobres. Porque Andalucía es pobre, Salamanca, bueno, no. A la gente de ganadería, tal. A ver, él ha comparado las regiones donde lo ganó. Al jornalero. Es un tipejillo. Como muy bien hace su... ¿No parece que es un tipejillo? ¿Recordáis los santos inocentes? ¿Recordáis cuando Paco Raval está... Bueno, por cierto, en esa misma entrevista... Juan Diego está y le lanza la cuerda. En esa misma entrevista hay alguien en España que no ha visto a los santos inocentes. Bueno, pues él reconoce que no sabe de qué está hablando. No sabe qué película es. No sabe de qué habla es. Ni otras muchísimas cosas. No, no, pero yo ya lo sé. Yo ya lo sé. ¿Sabéis que le han regalado una azada a Izquierda Unida? Romero. Antonio Romero. Ya ha preguntado, ¿y esto para qué es? No, no, se lo han enviado con instrucciones. Con instrucciones. Porque es un enano total. Por si acaso piensas que es un calzador. Pero ¿sabéis la última? A la madre, a la duquesa de Alba, le querían quitar el título de... ¿Cómo se llama cuando te hacen honorable? ¿Illustrísima? No, no, no. Hija predilecta. Hija predilecta. Hija predilecta. Hija predilecta a Andalucía. Lo que pasa es que verdaderamente la madre no es culpable. Bueno, es culpable haber nació, haber dado a luz este monstruo. Claro, la madre ya ha dicho que... Este monstruo que no ha educado. Que no quiere saber nada. Este monstruo no ha educado. Este es un chico frívolo, yo creo que casi borderline. Borderline. Porque no se puede despreciar a nadie, lo primero. Y lo segundo, menos a los andaluces, de los que viven y con los que viven... Da tú los datos. Da los datos. Da los datos. Es que estuve viendo aquella entrevista, por cierto, que frente al señor Évole que hizo una estupenda entrevista, un estupendo trabajo. Tienen la casa de Alba, 3 millones de euros de subvención de Europa por sus tierras, 25.000 hectáreas. ¿Cuánta gente en tres trabaja? 25.000 hectáreas, para que calculen los espectadores, son 25.000 campos de fútbol. Da para sembrar ahí. ¿Y cuántos millones ha resacado de...? 3 millones de euros de subvención directa. Y manifestó que está en contra de que se les dé subvenciones al PEP, el famoso PEP, las ayudas a la peonada. Pero eso es un prejuicio, como tiene mucha gente, ya no necesariamente aristócrata. Oye, ¿sabéis que aquí en Ola, aquí en Ola, está la duquesa de Alba en sus primeras navidades? Tienes que pedir, Carmen, tienes que pedir, en tu cámara tienes que pedir... Ah, ya te lo han puesto. Compañero, las copas de Ola. Pini, por favor. Las primeras navidades de casada y bueno, ella ha hecho una manifestación efectivamente en contra de su hijo y que los andaluces para ella es una gran tierra y que ella se siente muy orgullosa de ser andaluza. Qué cara de malvado tiene el duque, ¿verdad? No, ese está feliz. A Alfonso le ha cambiado el rostro, ¿eh? Más que nunca... Oye, Carmen, pero esto comentádmelo... Vamos a comentar esto, que a mí me encanta esta declaración. Hoy más que nunca, Ola, parece una revista de historia natural, ¿verdad? Absoluta. Parece el Nación de Geographic. Sí, tienes una mirada los dos... inquietante. ¡Muy bien! ¡Inquietante! ¡Vaya embalsamador qué ha pasado! ¡Pero me encanta! ¡Fotoshop, no! ¡Un taxi de revista! ¡No, no, no, no! Y luego, además, pones a la señora Preissler aquí abajo, pues claro, ya es el duque. Está la Preissler aquí. Está la Preissler aquí. ¿Por qué está la Preissler? Te aparecía su hija, ¿no? Pues es la Preissler, es la señora Preissler. Y ahora, cuando va a Egipto, va a visitar a sus homólogos. ¿Y por qué está la Preissler? Y visita las pirámides de Egipto, va a visitar a sus... Estas navidades serán más... Ah, me encanta que... Me gustaría que me comentarais, o que comentáramos, porque yo ahora no estoy en la posición... Tú, a lo que te mande... A lo que me mande Carmen. A lo que me mande Carmen. Pero, ¿esas declaraciones que hace ahí en la portada de Ola? Sí, ¿sabéis por qué está tan serio el duque, no? No, no, ¿por qué? Porque no ha podido ir de viaje de novio. Ah, a Tailandia. Es que eso no, pero... Particular interés en el duque. Soñaba, soñaba... Ay, se me ha ido el agujero este. Ay, habrá hecho sus maldades en el palacio. Bueno, no. ¿Y ella ha presentado el libro o no? Habrá encrujido. ¿Sabéis si ha presentado ella el libro o no? Sí, 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 se presentó ya hace... Porque también se cayó... Es que yo no sé, creo que no estuvo ella en el acto oficial de presentación. Y estuvo el otro día. ¿La visteis con Tom Cruise? Sí, con su amigo Tom. ¿Son amigos? ¿De cuándo? Pues de alguna otra ocasión en la que estuvo aquí Tom rodando una peli, yo creo. Pues a lo mejor... En Sevilla rodó Day and Night. Esa es. Pero menuda peli. Una peli impresionante, porque él es un atleta... O sea, Fermín es por Sevilla. Sí, claro. Yo disfruté mucho viendo a Tom Cruise. Es un señor que está en muy buena forma, ¿eh? ¿Cómo que? Es un chico casi de 50 años, o de 50 años, que da brincos por las fachadas y lo hace él. O sea, no son... Ya me gustaría a mí coger los 50 como los tiene el señor Cruise. Así que... Pero a lo que iba yo, me encantan esas declaraciones de... A Cayetana la quiero muchísimo. Es divertida y tiene un espíritu joven impresionante. Lo dice la madre de la hija, de Cayetanita. Ah, lo dice la madre de la hija. O es Alfonso de la madre. Lo dice Alfonso de la madre. Alfonso de la madre. Pero aún así yo voy a... ¿Tiene la sensación de que la hija, Eugenia, es la preferida de Cayetana? Pero ¿habéis visto la hija que no se le ha quedado ni una marca de la varicela? ¿Va a ser verdad que no tuvo varicela y, como me decían en maquillaje, fue un sarpullío porque se casaba la madre? Puede ser. Un ataque de... Igual el mini botox. Un ataque de sarpullidos. Pero... No, yo creo que la... Y lo ha dicho alguna vez. ¿Qué? Ella, creo. O lo publica en las memorias. ¿Qué? Su favorito es Cayetano. Sí, por eso está tan mal criado. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Ya lo ha dicho varias veces. ¿Sabéis que los más mal criados suelen ser los peores en el chat o a los demás y tal? Absolutamente. Puede ser. Cayetano demostró ser un tonto a las tres. Bueno, recobrando otra de sus perlas que deja en esta entrevista, dice que le gustaría vivir en el medievo. Pero no, pero es que Juan me ha dicho una frase que me ha encantado porque me ha recordado una de Andaluzas. Cuando he dicho, este es un lila. ¿Sabes tú? En Andalucía, y esto lo he vivido y es verdad, fue delante de mí en una mercería una señora dice, deme una bobina color marido. Y le dieron una lila. Eso de que a Andalucía no se trabaja es un prejuicio como otro cualquiera. Se trabaja... Pues como que los catalanes son tacaños y nosotros los de Valladolid somos gente... Oye, no tenemos más, no tenemos más, ¿verdad? No sé, tú tienes que preguntar arriba. Arriba, no, no. Informadme si hay más vídeos. No tenemos más, no. Piri tira ahí diciendo tal, va acabando, no sé qué. No tenemos más vídeos. No es más vídeos. Nosotros seguimos aquí hasta que tú nos digas. Pero podemos estar aquí conversando. ¿Cómo te sientes como presentadora? Yo me siento muy a gusto con vosotros. Como me divierte mucho esto. Yo estoy más relajado aquí que ahí. Cuidado, no te vayas en espacio. Estoy relajado aquí. Yo pensaba que me estaría un poco tirante porque como estás acostumbrado a... La próxima hago yo el diseño entero. Perfecto. Estupendo. Como si te lo desculpe, que no entra. Yo te digo, este vídeo no me gusta. Y esa señora no la quiero. Bueno, no hemos hablado nada de la pobre Shakira, que tiene dos portadas y no hemos dicho nada. ¿Pero quién es Shakira? Yo de los aficionados del Barça no opino nunca. Que se ha cortado el pelo y es portada en una revista. Caray, y yo me lo iría a cortar la semana que viene y no se ha perdido ningún lado. Yo un día me corté los uños de los pies. Pero tú sabes que me encanta bien. Es que me alucina. A mí este chico me gusta, Enrique Iglesias. Bueno. Me encanta bien. Yo me alegro. Y es muy educado. Me alegro de que te guste, claro. Sí, están bien educados, mira. O sea, quiero decir, bien educados. Ah, vamos a ver lecturas. ¿Dónde está? Por ahí tenéis lecturas. Ah, sí. Está por ahí. Lecturas, ahí está. La Shakira. ¿Y cuántos años cumple esta? 90. Ya tiene, ya tiene. Creo que tendrá 30. Qué genial. Shakira es de la edad más o menos de la edad de Miguel Castañeda. Está crecida. ¿Quién? Esta chica. No, algo más joven. No, no, pero la que cumple años no es ella, es la revista. No, no, cumple 90 años lecturas. ¿90 años cumple lecturas? Sí, sí. Madre mía. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad. Ah, bueno. Un segundito, eh. Por favor, señores. Pues Carmen, entonces, da tu paso a la publicidad. No, nada. Damos paso a la publicidad. ¿Y qué meteremos después? Bueno, qué maravilla. Eso pasa. ¡Un euro, un euro, un euro, un euro, un euro, un euro! Que sea mejor que esté. Que sea, eso, mira, ha dicho, vamos, no hay primo. Que nos pinte bien y que se porte mejor Felipe González, vamos, y el otro. Por lo menos que sea como mínimo, como este. Si es mejor, mejor. Bueno, pues que tengamos todos trabajo, que si todos tenemos trabajo, pues la gente gastará en las tiendas, que eso sobre todo. Y bueno, y nada más. Y eso mismo. Que no haya tanto, que haya más trabajo, más cosas. Algo más. Me agradezco que todo el mundo se dé por aludido, que felicita a todos. Ya haremos que no haya tiempo en echarnos novia, porque le suben los impuestos de la novia. En la botica suben todo. Saludos a todos. Ser buenos. Gracias. Saludos. Y escucharme en la radio. Yo hablé con el señor Zapatero, con el presidente del gobierno de España de la situación económica del Ayuntamiento de León. Y resulta que el presidente de Caja España no recibe o no le da cita al alcalde de León para hablar de la situación tan dramática que tiene este ayuntamiento. Desde luego, el presidente de Caja España debe dimitir. La situación del Ayuntamiento de León está rayando la intervención. Está rayando la suspensión de pagos. Es una situación absolutamente comprometida y delicada. Como si fuera uno de nuestros voceros, como si fuera uno de los ciudadanos, que se dirige a nuestro micrófono para expresar su queja libremente, así aparecía en la tarde de ayer el alcalde de la capital leonesa, Emilio Gutiérrez, para protestar por la situación del Ayuntamiento. Compañeros de mesa, vamos a empezar debatiendo este asunto que es interesante. Lúria Pérez, la compañera de UJT. Buenos días. Buenos días, Miguel. Luis Mitorres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Todo bien. Preparando ya la Navidad. ¿La lotería? La lotería. Es lo primero. El Día de la Salud, dices. Claro. Seguiremos trabajando, los que podamos o los que no. Ya veremos, ya veremos. Y Alberto Pérez, del Adelanto de Zamora. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué os parece la situación? 437 millones de euros tiene de deuda el Ayuntamiento de León. Es una auténtica barbaridad, no lo vamos a negar. Ya el alcalde, el popular Emilio Gutiérrez, dice que está al borde de la suspensión de pagos, al borde de la intervención y ha pedido la dimisión del presidente de Caja España, Caja España-Caja Duero, porque no lo recibe. No lo recibe para hablar de esa situación del Ayuntamiento y la refinanciación de la deuda o ver qué se hace con esa historia. Es que creo que son dos cosas distintas. Sí, pero como él las mete en el mismo saco, dice, como mi situación es desesperada, dimita usted porque no me recibe para ver cómo la arreglamos. Que la situación del Ayuntamiento de León, pues, es uno más de la situación dramática por la que pasan los ayuntamientos por varias razones. Una de ellas, pues, es evidente que no hay, claro, un marco jurídico, un marco de financiación adecuada y que los ayuntamientos, pues, tienen que andar, han estado piando sus ingresos a la construcción en este tiempo y ahora no hay construcción y no hay ingresos. Pero también es verdad. A crédito, muchos de ellos, porque por eso tienen estos niveles de deuda. Y a crédito también. Y a crédito también. Pero vamos, como en todos los sitios, pues, hemos estado pagando cuestiones con el crédito y no con nuestros ingresos corrientes, con lo cual, mal. Y parte de culpa no les falta también a los, pues, por un lado no hay un marco de financiación adecuado y por otro, parte de culpa no les falta a los ayuntamientos cuando se han lanzado a obras faraónicas, en algún caso, cuando se han lanzado a prestar servicios que no son suyos. O sea, yo doy el argumento por pasiva cuando dice el alcalde, es que el ayuntamiento presta servicios que no nos corresponden. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, muy bonito llegar en las elecciones y prometer 17 escuelas. Pero es que usted no es el que tiene que poner las escuelas, las tiene que poner la Junta de Castilla y León. O sea, luego no me venga con que no. Con lo cual, eso primero hay que clarificarlo y a ver qué se puede hacer. Y luego, respecto a la petición de dimisión y tal, pues... La dimisión del presidente de Caja España, Caja Duro, lo tratamos en unos minutos, si no os importa, porque nos están esperando nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos van a avanzar un poquito de qué va a ir el informativo a partir de las dos y media. En ese plató está ya Nati Melendré. Hola Nati, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Pues bien. ¿Cómo va la actualidad? Un asunto preocupante. Bueno, preguntamos, ¿cómo está la actualidad esta mañana? Bueno, pues la actualidad esta mañana tiene muchos frentes abiertos. Vamos a mirar a la política nacional, a la política internacional y, lógicamente, a Castilla y León. Pero vamos a comenzar con una de las imágenes de la jornada, porque continúa la ronda de entrevistas entre el Rey y los partidos políticos, con un mapa parlamentario todavía por fijar. UPyD y el partido de Álvarez Cascos, lo que ya sí sabemos, es que van a formar grupo parlamentario propio, al menos se han unido para conseguirlo. Y Amayur espera que esta tarde la mesa del Congreso le permita lo mismo. Como precisamente el representante de esta formación, a Berchale, le ha pedido al rey la mediación para esta causa. A su majestad, como él mismo le ha llamado en dos ocasiones. Lo ha hecho durante el encuentro que mantenía esta mañana en la Zarzuela. Los partidos minoritarios, que no quieren que el grupo mixto sea una criatura ingobernable, seguro que saludarían su implicación en el asunto. Y también vamos a recoger las reacciones que en Castilla y León ha provocado la polémica propuesta que lanzaba ya el presidente de la patronal. Dice que hay que reducir 900.000 empleos públicos. Los sindicatos y la Junta rechazan esta propuesta de plano. Aquí no sobra nadie, lo decía esta misma mañana el portavoz del Ejecutivo Autonómico, al término del Consejo de Gobierno. Un consejo en el que, por cierto, se ha dado luz verde a la creación de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, que fusiona tres en una. Sería la Agencia de Inversiones y Servicios, A de Financiación y A de Europa. Es decir, tres en uno, con un objetivo, el de reducir costes y optimizar los recursos en esa línea. Van a ir todas las propuestas de ahora en adelante. Y hablando de ahorrar un buen dinero, unos 820 euros, esta vez por persona, sin duda es el objetivo de los extranjeros que compran sus licencias para conducir en España. Se saltan a veces trámites tan importantes como los exámenes de conducir. El precio de esta transacción varía según el país de origen del conductor, pero lo que sí está claro, que es una preocupación para la Asociación de Autoescuela. Dicen que, sobre todo los inmigrantes que vienen de Sudamérica, no tienen el nivel mínimo para ponerse al frente de un coche, con lo que la inseguridad en las carreteras aumenta considerablemente. Por eso la propuesta que han lanzado esta misma mañana es que se les haga una prueba específica. Estaremos muy atentos a ver cómo se ha tomado esta decisión desde aquí, desde los inmigrantes de Castilla y León también. Será todo eso a partir de las 2 y media de la tarde. Ahí estaremos como cada día atentos también. Buena mañana, Nati. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Retomamos nosotros los nuestros compañeros, si os parece. Estábamos hablando de esa petición que había realizado el alcalde de León, León Capital, por la deuda que tiene el ayuntamiento y había pedido a Caja España, al presidente concretamente, que dimitiera, que se marchara porque no lo recibe. A vosotros que os... Estaba hablando Luismi, no sé si quieres seguir tú. ¿Queréis abrir la red? Yo creo que es que hay dos cosas distintas. Una que es la manera que ha tenido como de meter presión, dándolo a conocer, como cuando dice Luismi, es un ayuntamiento más, que hay municipios muy pequeños con unas carencias más grandes, porque no tienen luz, ya porque no pueden pagarla, etc. Y luego la segunda, que me parece un poco exagerado, es pedir la dimisión. Yo creo que Caja España ni Caja Duero ya no son lo que eran ni nos pertenecen tanto, con lo cual ahí cada vez tenemos menos cota de poder, o pintamos menos en esa petición o en esas ganas, en ese monopolio que queríamos hacer de la Caja de Castilla y León. Y luego por otro parece que se está aclarando que es un problema de agendas, que no ha podido recibirlo, etc. En cualquier caso, buenas palabras, aunque no haya hechos concretos, tampoco habría estado mal para que lo hubiera recibido y se hubiera evitado un poco toda esta polémica. Recordemos que ha denunciado que lleva más de 10 días sin que recibirlo. Me refiero, tampoco es que sea un plazo amplísimo de tiempo, no son tres años sin recibirlo, no son seis meses. Recordemos datos y recordamos todos, consejeros que no han sido recibidos por ministros, traspaso de competencias, etc., que han sido años y cartas sin contestar, etc. Por eso digo que yo creo que es un poco exagerado, y más cuando Izquierda Unida en León parece que denuncia que el alcalde tampoco lo recibe, que también ellos van a denunciar. A mí me ha sonado un poquito a escenificación de quitarse un poco de en medio toda la... Yo no he sido a mí, esto me ha venido dado, fíjate la deuda que hay, el ayuntamiento está al borde de la suspensión de pagos, encima el banco no me recibe, yo me lavo las manos. Yo creo que aparte de querer tener una cierta notoriedad como alcalde, hacerse conocedor, protagonista, pedir la dimisión, pues es muy mediático. Por otro lado, se está quitando lo que, como tú bien dices, Miguel, cierta responsabilidad de yo me lavo las manos y es que no me reciben. Pero lo que sí que es cierto es que él, como alcalde, tiene una responsabilidad porque él mismo decía que estaba rayando la suspensión de pagos. Tiene un montón de trabajadores a los que les tiene que pagar la nómina y un montón de proveedores a los que también tendrá que pagar. A mí me parece que lo que tiene que ser es responsable, y si no lo recibe el presidente de Caja España de Vuelo, pues que vaya como cualquier ciudadano a la ventanilla o al director de la sucursal, se sienta y le explique la polémica y las necesidades que tienen. Sí parece un toque de atención de esos de brocha gorda, y yo creo que una cierta racionalidad, sobre todo, porque precisamente estamos en la historia de las cajas, en una situación todavía bastante delicada, en el sentido de que acabamos con la historia de Unicaja, de integrarnos, hay recelos de si se pierde o no se pierde poder. De alguna manera, a un responsable institucional sí que habría que pedirle, de alguna manera, un poco de cierta responsabilidad en las declaraciones. Yo respecto a la situación del ayuntamiento, creo recordar que es Rajoy el que dice que van a llegar al gobierno ya llorados. Entonces, vamos a ver si luego lo cumplimos, y luego no empezamos a sacar facturas que dicen que no sé qué, pero creo que dijo que llegarían al gobierno ya llorados. Pues, bueno, el Ayuntamiento de León y todos llevan seis meses de gestión. Yo creo que también en esos seis meses es momento un poco de haber planteado un plan de verdad de saneamiento, un plan de ver qué es lo prescindible y lo imprescindible, y a ver qué futuro, o sea, qué estrategia seguir en el futuro. Pero, insisto, lo que yo creo que sí que lecciones de esto y de lo que está pasando es que ya es completamente, vamos, es que es imprescindible que cuanto antes una de las prioridades del nuevo gobierno tenga que ser definir una financiación clara y marcar unas normas muy claras a los ayuntamientos de cuánto pueden financiar, cuáles son sus funciones y qué van a poder pagar. ¿Por qué es que si no vamos a estar en estas por los siglos de los siglos? Hay ayuntamientos que, comentabas, no pagan la luz y otros han tenido que cerrar hasta instalaciones municipales. No sé si llegaremos, llevamos en la agenda para el programa de hoy el Ayuntamiento de Pedro Bernardo, que también está en una situación así, está en esta situación, además. Es de espacio, pero rasca un poco en los ayuntamientos y te encontrarás el que más o el que menos con el agua al cuello. Lo que subyace es que esta persona no es un político nuevo que haya venido de otra ciudad. Se supone que conocía la realidad de León y se supone que sabía lo que había en el ayuntamiento. Por eso igual lo que ha pasado en Castilla-La Mancha o en Extremadura un poco te puede sorprender la situación de facturas que te encuentres sin pagar. Pero los datos y los informes y los estudios de agencias reconocidas, la deuda tiene que estar ahí y sabes a lo que te enfrentas. Con lo cual, con llorar o con estas alaracas tampoco consigues nada, casi de efecto contrario. Bueno, avancemos nosotros en la agenda también del programa. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de empleo en Castilla y León o al menos de ese plan de empleo que pretende impulsar el consejero Villanueva desde la Consejería de Economía, la que dirige. Vamos a escucharle y vamos a comentar. Incluso una región tan grande como Castilla y León pues a lo mejor cuando se nos dicen planes especiales en distintas zonas territoriales de la región pues a lo mejor teniendo esa capacidad y esa flexibilidad podemos en el medio rural, en el medio urbano, en zonas de nuestra región más debilitadas en un momento determinado, concreto, podríamos aplicar o diseñar políticas más adecuadas. Políticas que van destinadas a incentivar la formación de los trabajadores, políticas activas para la reforma del sistema regional de empleo, 105 millones en total. Yo esta mañana leyendo un poquito las líneas generales del plan, me asaltaban varias preguntas que os voy a trasladar. A mí me sigue creando cierta inquietud el escuchar a los políticos hablar de vamos a crear empleo por invertir 105 millones en la formación, en la capacitación, en reformar, que posiblemente sí que haga falta el servicio público de empleo, no digo que no, sea necesario, pero con eso evidentemente no nos engañemos, no se puede crear empleo, no se crea empleo por falta de trabajadores, no se crea empleo por falta de capacitación, porque la hay, falta demanda por las empresas y eso supongo que hasta que no vuelva a fluir el crédito sobre el que no escucho hablar a casi nadie últimamente, no se empezará a producir, digo yo. No sé si es una reflexión que compartís o no, os pregunto. Hombre, está claro que todas estas ayudas por sí solas no crean empleo, lo que sí que es cierto es que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y por otro lado fomentan las, crean el caldo de cultivo más preciso, más necesario para que pueda empezar a fluir otra vez el empleo. Lo que sí que es cierto es que sin créditos no se crean empresas. Pero bueno, al margen de eso, sí es cierto que en este nuevo plan de empleo, que además estamos negociando en el diálogo social, sí hay que apostar por la formación y la cualificación. Tenemos unas metas que nos ponen en el horizonte 2020 de la estrategia europea para tener población cualificada. Hemos visto que ayer mismo salió publicado el tema de la acreditación de competencias y formación profesional. Hay que hablar del servicio público de empleo, hay que hablar porque tiene que hacer más orientación, tiene que hacer más intermediación y además lo que se busca es una atención más personalizada. Daros cuenta que en Castilla y León tenemos a los funcionarios del EZIL desbordados. De hecho, tenemos un funcionario por cada 250 desempleados. Mientras que en Europa, la media europea es de un funcionario por cada 50 desempleados. Pero eso cabe la pregunta. ¿Es porque tenemos tal número de desempleados ahora mismo en España que esa ratio se incrementa hasta esos niveles? ¿En el momento que haya un mercado laboral más o menos estable en España eso se iguala con Europa? Hombre, yo creo que independientemente de la pregunta, lo que sí que es cierto, sea por lo que sea que tengamos más desempleados, lo que sí que es cierto es que tenemos menos atención los desempleados españoles, o castellanos y leoneses, que los desempleados europeos. Y eso es algo que hay que solucionar. Hay que apostar más por todos estos servicios. La pregunta va un poco. Estamos hablando mucho de los presupuestos limitados, lo hacíamos con el caso del ayuntamiento. Y decía Luis Mi, hay que pararse y decidir qué es lo imprescindible y qué es lo prescindible. ¿Esto es prescindible o es imprescindible en estos momentos para crear empleo? Y es que, bueno, no he escuchado muy convencido al consejero cuando ha dicho las líneas generales, etcétera, porque todos son un poco vaguedades que conocemos todos y que nos hemos familiarizado más en los tiempos de crisis con lo que hace falta para salir de ella, pero nadie toma las medidas adecuadas. Además, lo ha reconocido. En una región tan vasta, tan heterogénea, en un territorio tan amplio, con características tan distintas y poblaciones tan dispersas, es muy complicado un plan concreto. Es una cantidad importante, pero claro, estamos en el momento en que no se ha constituido un gobierno y va a depender lo que haga el gobierno central, las reformas que proponga o que haga con la rapidez que se necesitan para que la Junta de Castilla y León a su vez pueda asumir las medidas que tiene pensado. Pero yo, por ejemplo, me quedo con la reforma del EZIL que ha destacado el consejero y yo creo que es una de las transferencias, creo recordar que es desde 2004, que menos asimiladas tiene la gente. Es decir, la gente asume esa EZIL, ya no habla del Insalud, pero la gente sigue hablando del INEM. Entonces, cuando el consejero ha expresado la manera de ahorrar el papeleo, de una atención más personalizada, etc., pues yo me preguntaba dónde quedan todos esos planes de administración electrónica, de ahorro, de progreso, etc., para la gente que lo necesita. Entonces, esto demuestra que se están haciendo, se han hecho las cosas mal en tiempos de bonanza y que se vuelve un poco a rectificar sobre lo rectificado sin dar con la llave maestra de lo que se necesita. Luis Miguel. Yo, varias cuestiones. Es evidente que un plan de empleo no crea empleo. Los empleos los crean las empresas y para eso son necesarias muchas más medidas en una cuestión global, pues que tiene que ver con la fiscalidad, que tenga que ver con el facilitamiento de asentarse, que tenga que ver con las burocracias, en fin, hay todo un catálogo de iniciativas para que las, con el crédito, obviamente, para que las empresas se puedan asentar. Pero sí es verdad que este plan de empleo no es muy distinto del de los 10 o 12 últimos que hemos tenido en democracia. Sí es verdad que de alguna manera se pueden facilitar o se puede ayudar o se puede acompañar a la situación. Formación y capacitación, pues es evidente que habrá que reconvertir a miles de trabajadores de la construcción que no van a volver a trabajar nunca en la construcción, aunque la historia se, aunque la crisis se supere y empecemos a volver a crecer. En la construcción nunca habrá tanta mano de obra como la que hemos tenido y hay demasiada gente que dejó incluso los estudios, la ESO, bueno, la ESO obligatoria, no, el bachillerato y demás, para irse a poner ladrillos y esa gente se encuentra ahora en el paro y sin ninguna formación y ahí habrá que ayudar. Y es evidente que el ECIL no ha funcionado porque no puede haber intermediado solo en el 3% de los contratos que se han hecho en Castilla y León. Eso es, vamos, ese sí es un lujo, entonces, tener a una institución que solo media en el 3% de los contratos, con lo cual algún cambio habrá que hacer. Y a mí sí me parece importante la formación pese a que luego somos... ¿Por dónde pensáis que deben ir los cambios en el ECIL para que esa cifra se incremente lo suficiente? ¿Malos tiempos para que se incremente porque no hay movimiento por la falta de oferta, evidentemente, de demanda en este caso? Yo sí creo que tiene que ir en el ámbito de la orientación personalizada, pero entendiendo la formación, no como el curso de turno que te toca, que al final es poco menos que justificar la asistencia o el curso, sino ver qué necesidad de mano de obra hay en qué momentos e intentar volcar a un número de trabajadores hacia esos sectores. En época de bonanza y no bonanza yo me he encontrado a veces con dificultades, parece curioso, para contratar perfiles específicos. Un infográfico, por ejemplo, pues ha habido momentos donde era complicado encontrar un infógrafo y sin embargo, entre otras cosas porque no había formación en ningún sitio, no había ningún lugar donde alguien diera esa formación. Yo creo que eso tiene que ser, tiene que funcionar de otra manera y la intermediación pues con más eficacia, puedo poner ejemplo, algún ejemplo personal. El propio INEM necesita gente para hacer el censo y tiene gente parada allí a la que no, ni siquiera le dice oye, tenemos que hacer el censo de este año, además, en tu pueblo concreto, ¿te conviene? No, hay un papeleo, una burocracia, unas listas, un no sé qué y hay dificultades para encontrar con cinco millones de parados a gente que haga el censo. Rematamos si quieres y si no pasamos al siguiente tema, pues si tenéis algo más que añadir. Sí, sí, que la parte de formación, por ejemplo, es cierto que hasta ahora venimos de una cultura donde se hacían cursos por hacer cursos, llevamos ya unos añitos donde yo creo que en ese sentido sí se ha mejorado bastante, se está empezando a darle más continuidad a lo largo del año, hasta ahora había fechas en que un desempleado se quería formarse, tenía tres meses, cuatro al año, los otros nueve no hacían nada y sí es cierto que estamos orientando más los cursos hacia un cambio de modelo productivo, hasta ahora veníamos de la cultura del pelotazo de la construcción y parece que lo habíamos hecho trascender a muchos más niveles y tienen que ser esos cursos orientados hacia un cambio de modelo productivo, hacia empleos verdes, concretamente diferentes hacia lo que se estaba haciendo. Y un 10 segundos, yo creo que es adaptar el perfil, no tanto el perfil curricular que es la titulitis que tenemos en España, como el perfil de actitudes y actitudes que tenga la persona y en eso existe, yo creo que esa es la clave de la personalización o del servicio personalizado que se debería de empezar a dar. Bueno, seguiremos hablando de este asunto que va a dar, lo del empleo, vamos a tener durante el 2012 tiempo para seguir comentándolo. Vamos a saltar a otro asunto, a otro tema, un tema que por los casos que han ido apareciendo y mucho me temo que por ese efecto de llamada surjan en los próximos días algunos cuantos más, nos ha sorprendido a todos. La verdad es que la ley, si hacemos repaso a la ley, seguiremos sorprendiéndonos porque hasta el año 2005 un asesino de su mujer podía perfectamente cobrar la pensión de vida de edad, así como suena. Eso con la ley de violencia de género cambió afortunadamente pero, repito, estamos conociendo casos en los que evidentemente no intencionados pero que siguen vulnerando esa ley, siguen cobrando esa pensión después de haber asesinado como repito a sus esposas. Lo contamos. En esta casa ahora deshabitada de Laguna de Duero vivía hace 13 años Nemesio Pisonero con su familia. En marzo de 1998 mató a su mujer y a su hijo mayor. Cuando sucedieron los hechos era profesor en el Instituto Diego de Praves y un jurado popular lo condenó por homicidio y asesinato. Desde entonces está cobrando una pensión de viudedad que desde hace un año asciende a 800 euros al mes y eso que existe una ley del año 2005 que surgió para evitar estos casos. Un error de transmisión de datos o algo debe haber ocurrido que realmente esta persona ha estado cobrando irregularmente la pensión de su mujer. Pone en marcha el procedimiento para recuperar todas esas cuantías que él ha cobrado de manera irregular porque como decíamos al principio de luego no es ni ético ni moral que una persona que haya asesinado a otra encima se beneficie. A esta cantidad se suma su propia pensión por lo que al mes percibe el máximo que permite la ley 2.400 euros. Nemesio está en la cárcel Lorenzana de Pereiro tiene tercer grado por lo que sale a diario de la cárcel donde solo va a dormir. Además tiene permiso para acudir a clases de informática. En la avenida de Espadaña en Laguna de Duero donde sucedieron los hechos los vecinos se muestran sorprendidos. Muy normal no es pero vamos no lo sé si nos han dado cuenta o lo que sea pues no tengo ni idea pero vamos no es normal que lo esté cobrando lógicamente. Los hechos se remontan a 1998 cuando el padre de familia disparó contra su mujer y contra uno de sus hijos al parecer las discrepancias sobre cómo educar a los hijos fueron el motivo de este trágico suceso. Todo ocurrió de madrugada y fue el otro hijo del matrimonio el que desarmó a su padre y acudió al cuartel de la Guardia Civil para contar lo ocurrido. Decía ese caballero muy normal no es bueno pues no ni es normal ni hoy en día es legal evidentemente por eso se están revisando estos casos pero la pregunta es lógica y es inmediata es por qué se produce esta historia por qué se producen estos casos ponen en evidencia la falta de control es un tema solamente de falta de control en la administración lo que ponen en evidencia es que en los tiempos en que estamos ahora mismo que todos los datos se pueden cruzar por ordenador que nos cruzan nuestros datos fiscales que en un momento dado no sean capaces de cruzar los datos de las prestaciones de vida edad con los datos que hayan juzgado no hablamos un año en este caso hablamos de 14 años porque es eso se puede pasar bueno vale tardan pero hombre 14 años sin que a nadie se le haya ocurrido cruzar los datos con las posibilidades que ofrece la informática hoy en día que nadie tiene que ir a un archivo buscarlo y apuntear pues es bastante alucinante es que yo creo que son yo creo que este caso no es similar al primero al primero que salió un poco a la palestra donde si había un problema de curso de datos yo creo que en este caso es un problema legal es un problema que la ley de violencia de género no se aprueba hasta el 2005 y entonces antes del 2005 uno que había matado a su mujer nos guste más o menos tenía derecho a cobrar prestación y como una norma no puede tener carácter retroactivo si perjudica a la persona pues a mi me cuesta el abogado del estado ha iniciado un proceso pero desde el año 2005 tampoco sea sí pero es que hay se me ocurre que hay un hay un problema porque la pensión es un derecho o es una prestación la pensión es un derecho entonces tú adquieres el derecho en el momento en el que llegas a la en el que llegas a la condición de viudo y un derecho no se no se quita una prestación se quitará pero un derecho no se quita entonces yo creo que la cuestión es es más legal que de una de un mero cruce de datos que sí que luego no hay más que ir a los juzgados para ver el puñetero desastre que es aquello de papeles en el siglo XXI que salen por las chimeneas para ver que es un desastre pero yo creo que este caso concreto va más por ahí has afilado una punta desde luego muy te cedo la palabra ahora mismo pero le vamos a dar prioridad también a una oyente una espectadora Milagros desde Valladolid que quiere aportar su opinión Milagros buenas tardes le escuchamos Milagros hola buenas tardes hola buenas tardes le escuchamos cuéntenos mire yo quería hablar de lo del INEL de los trabajadores que dice esa señora que hace falta más gente que hay muy pocos para muchos parados pero yo pienso que es que mucha de esa gente yo he oído muchas veces hay cinco mesas con cinco personas vamos y solo hay una trabajando y los demás no sé dónde están y tardan en venir pues lo que quieren yo creo que si todos los funcionarios estuvieran en sus puestos yo no digo que no tomen un café pero es que se tiran horas y horas hasta que aparecen y se arman unas colas que yo creo que no faltan sino que sobran si hicieran lo que tienen que hacer bueno pues es la opinión gracias Milagros por su opinión muchísimas gracias un saludo es una opinión no sé si fundada o infundada pero desde luego extendida en buena parte de la sociedad que siempre sobran en la administración Alberto no sé si querías opinar algo sobre el asunto sobre lo que estábamos tratando yo creo que el gran error es calificar de error lo que ha pasado porque es que solo de pensarlo parece da miedo y vértigo pensarlo y yo creo además que con el caso que salió en la semana pasada hace unos días y este estoy convencido que van a salir bastantes más que da lugar que está bien que se sepan que está bien que se corrija pero claro esconde toda la situación que puede haber detrás lo que decía Luis mi del carácter retroactivo que no se puede aplicar en este caso y la otra parte que implica o que da la razón a las personas que han sufrido violencia doméstica que piden el cumplimiento íntegro de las penas porque pensándolo un poco así a la ligera vemos lo barato que le han salido los dos asesinatos cometidos lo rentable lo rentable no barato lo rentable incluso barato no por lo que está percibiendo la pensión máxima etcétera suele dormir a la cárcel tercer grado la prensa gallega hoy se haga que algo así como que no pasa desapercibido de Norenza que se pasea con uno con descapotable en fin que va bien servido pero repito no ponen bueno vamos a saltar de asunto porque si no nos quedan 5 minutos me están diciendo nos quedan 5 minutos de programa date prisa si quieres hablar de las bajas también ayer apuntábamos un poquito nos contaban en el informativo estos detectives que están siguiendo que ponen las empresas e incluso ya la administración para detectar el fraude por bajas que es cierto que debido a la crisis económica se ha reducido en las empresas y en las administraciones también pero que aún se producen en algún caso vemos la información es una empresa cárnica que nos contrata por una baja reiterativa de una trabajadora debido a su trabajo y a su oficio pues no puede mover las manos porque sufre de dolores pues se le hace una serie de seguimientos y de grabaciones en las cuales pues se observa pues como coge peso como conduce como mueve el volante sin ninguna dificultad este tipo de seguimiento se está haciendo cada vez más común por las calles de Castilla y León buscan al empleado que se escaquea del trabajo argumentando una enfermedad falsa como oportunidad para seguir cobrando sin trabajar y aprovechar sus momentos de ocio las bajas por incapacidad temporal registradas en las mutuas se han rebajado desde 2008 en nuestra comunidad en concreto se produce una media de 3.500 bajas menos al mes son menos bajas pero más controladas por los empresarios ha habido un incremento de un 23% en relación al 2010 de investigaciones laborales la falta de liquidez y la falta de crédito que tienen en estos momentos requiere nuestros servicios para aumentar su productividad acuden a ellos como una solución que llega más rápido que otras alternativas existen otro tipo de mecanismos legales obviamente como inspección de trabajo inspección médica pero debido a su saturación pues son muy lentos esta agilidad en el proceso supone un coste para el empresario de entre 1.500 y 3.000 euros por un servicio que dura aproximadamente cuatro días un dinero que puede servir para obtener pruebas para el despido procedente o como advertencia para el resto de la plantilla un día como representante del sindicato de UGT ¿qué te parece? Bueno pues yo la verdad que me parece bastante gracioso por no decirlo de otra manera en primer lugar las bajas se han reducido y es cierto pero no como consecuencia de que haya menos enfermedades ni comunes ni profesionales sino como consecuencia del miedo que la gente tiene por perder su empleo y no poder encontrar otro eso para empezar lo que buscan los empresarios que contratan detectives cuando tienen sospechas de este tipo de cosas lo que buscan es ahorrarse la indemnización y con eso al final lo que estamos haciendo es criminalizar a todos los trabajadores ojo que yo no digo que todos sean santos que alguno habrá que sabemos todos que existen profesionales de estas cosas pero es que los mecanismos de control de las bajas ya existen o sea yo para caer cuando se caiga en baja lo primero que hago es ir todas las semanas a mi médico de cabecera que me firma un party todas las semanas y aparte de eso tengo a la mutua que me puede hacer el seguimiento y que me puede llamar cuando quiera y si no voy que tengo obligación de ir se me puede castigar hasta con la suspensión de la prestación entonces si ya tenemos mecanismos para este tipo de cosas que realmente estamos buscando cuando ponemos detectives que es lo que estamos buscando de verdad de que es lo que estamos hablando a ver yo me alegro mucho por los detectives porque es una salida que han buscado a la carrera a la criminología etcétera que había ahí un poco en el limbo como un vacío también legal y es cierto y estoy de acuerdo con ella que hay un perfil de trabajador que es como profesional del absentismo y que todos hemos oído y conocemos como en cadena bajas, altas, moscosos se le muere la abuela tres veces al año etcétera todos conocemos algún caso por lo menos lo hemos oído un minuto nos queda pero estoy de acuerdo con ella en que se criminaliza un poco al trabajador y yo creo que tiene que haber otras fórmulas que no esta persecución o esta tensión de no caer malo o de seguir trabajando enfermo precisamente para eso Luis, bien, 30 segundos puedo compartir lo que dicen mis compañeros pero sí que quiero decir una cosa y es que a veces cuando no funcionan los mecanismos ordinarios y todos conocemos trabajadores como dice que son una minoría muy minorita pues hay que buscar y esto lo que es es un síntoma de que a veces igual si se echan falta que los mecanismos ordinarios funcionen mejor sería interesante conocer una estadística de saber cuántos trabajadores para valorar si de verdad está muy instaurado o es sí, también me gustaría conocer estadísticas de cuántos empresarios de fraude en hacienda o la seguridad social y no se les ponen detectives desde luego tampoco estaría nada mal Alberto Luis Luria muchísimas gracias que nos vamos nos vamos mañana es viernes rematamos la semana a las 12 en punto de la mañana abrimos el kiosco les esperamos no nos fallen hasta mañana abrimos el kiosco